Música 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 Hola que tal gente bienvenido Música Perdón Música Me quedo pensando no de volver a verte un mono Música Hola que tal cachorros como están Como están cachorros Bienvenidos una vez más Música Ay esa mamada Te juro que escucharte Decir mexicanismos Nunca va a ser viejo Oye a ti no te pasa eso cuando digo Pases palabras chilenas Por supuesto ves increíble Hola gente bonita como están Espero que bien Si todo sale bien, esto es literalmente Lo primero que van a escuchar de mi Después de 6 meses Así que Bastante tiempo Espero que se pongan como es Espero que estén listos Tomen un cafecito Porque hoy vamos a hablarles de Pokémon Vamos a hablar de Pokémon Sí, hoy día vamos a hablar de Pokémon Yo soy Sofía Hace cuantos años que tuvimos El podcast anterior No tengo la menor idea A ver, déjame checo rápidamente Deben ser como 3 más o menos Eso estaba pensando, 3 años Sí Podcast de 4 años Bueno, para compensar esa ausencia Se nos ocurrió que quizá podíamos hacer Una pequeña dinámica Para cubrir el nuevo lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púrpura Haciendo una serie de podcast Que vamos a ir conversando acerca del juego Y quizá también hablando más sobre la saga en general Así es Justamente estábamos platicando De que Pues la verdad es que hay mucho Mucha cosa que salió Desde la última vez que hablamos de los juegos Digo, lo último que hablamos fue de Espada y Escudo ¿Verdad, Sofía? Efectivamente Antes del lanzamiento, de hecho Nunca hablamos post No, ni siquiera hablamos del DLC No hablamos post No hablamos cómo fue la experiencia Ya con los juegos terminados al 100% No hablamos de Arceus No hablamos de Inserte aquí motocicleta que me interrumpe, gracias Inserte aquí videojuego que no existe Y que no vamos a reconocer su existencia Diamante y perla Sigo tan emocionada de que finalmente hagan un remake de la cuarta generación Esperemos que algún día ocurra Esperemos que algún día ocurra eso, sí Todavía tengo la esperanza, mira Tengo la esperanza de que algún día hagan un remake de la cuarta generación Que haga que te guste así Que haga que me guste la cuarta generación, exactamente Bueno Pero eso, gente Este es el primer podcast de una serie que vamos a hacer Por lo menos de aquí a fin de año Para hablar sobre la saga Sobre el lanzamiento de Escarlate y Púrpura principalmente, obvio Vamos a cubrir cosas generales que se han venido hablando Nuestras opiniones al respecto, etc, etc Pero también queremos ocuparlo para hablar de Pokémon en general De últimos lanzamientos De cosas que quizás no, ni Miguel, ni yo hemos hablado Como por ejemplo, este primer podcast La idea es que hablemos del juego de Escarlate y Púrpura hasta ahora Pero también vamos a hablar de Espada y Escudo Tres años después ¿Qué opinamos sobre esa un poquito conflictiva octa generación, digamos? Puede ser un poquito No, pero me muero de ganas de que platiquemos de eso Porque justo como lo habíamos dicho tú y yo Fue muy curioso O sea, yo sí me emocioné mucho con esta generación La de Espada y Escudo Pero al final sí terminé abandonando los juegos Y tú te pegaste más al competitivo que yo incluso Vamos a ver, harto que comentar gente Así que si esa es la parte que les interesa La segunda mitad de este podcast va a estar muy enfocada en eso Así es Si quieren las novedades, vamos a ir full con eso Así es Verán, en febrero de este año Que literalmente fue hace seis meses Que es lo que estaba platicando ahorita con Sofi Literalmente anunciaron ese juego hace seis meses Y si te pones a pensar Con eso de que sale un juego de Pokémon cada año Es lo normal Realmente sí es lo que Sí encaja con el calendario de cómo han hecho anuncios a través de los años Pero de alguna forma se siente como que fue demasiado reciente Como que no pasó Sí, principal Nada de tiempo Que principalmente es porque Sí, no, no pasaba nada de tiempo Porque justamente Nos aborotaron con dos juegos seguidos Bueno, uno ¿Verdad que en noviembre no salió nada? No, en noviembre no salió nada No, no, no Pero lo raro fue que tuviéramos el juego lanzado, el Arceus Y a la semana ya tuviéramos nueva generación anunciada Sí, sí No solo eso O sea, vinieron con un DLC de Arceus Que bueno, al final no fue nada Pero se aprecia Y al mismo tiempo Anunciaron la nueva generación Entonces la verdad Sí se siente que ha pasado muy poco tiempo A pesar de que en consideración Realmente no Realmente ha pasado lo mismo que han pasado en todos los anuncios Entonces Sofía, cuando tú viste el primer tráiler El del anuncio Tú no lo viste en el momento que lo anunciaron, ¿verdad? Tú lo terminaste viendo después No Ese sí lo vi en... Me quedé Me quedé para verlo el primer día Sí, fue en un present Y fue en el que solo mostraron los iniciales Y un poquito de Imaginería del juego, ¿no? Creo No El tráiler este del El tipo ese que entraba Sí, el policía ese mismo Yo creí que iba a ser Un tráiler de Detective Pikachu Ah, no, todo el mundo me sabe Yo creo Pobre Detective Pikachu 2 Lo tienen olvidado O sea En vez de sacar eso Sacan juegos que no existen No No se vale La neta no se vale De hecho en ese juego Creo que ni siquiera mostraron cosas gráficas Ah, no, es cierto Sí mostraron este Como que al protagonista caminando por un campo Sí, yo recuerdo eso Sí, había como un poquito de mostración Del mapa De cómo eran las ciudades y tal Pero nada, más que eso Vamos con la primera cosa Que mucha gente notó de ese tráiler Aparte de los starters, obviamente Los Pokémon se ven mejor Las texturas están mejor Sí, justo iba a decir eso Ese tráiler yo lo conozco como El tráiler del HLE Porque es lo único que hablaba la gente De Fua, mira Se le ven las escamas del Pokémon Y es como Oh, wow Magnem Mira Se ve metálico Sí Mira, voy a decir que Obviamente es mejor Que lo que teníamos antes Pero al mismo tiempo Es entrar un poco En este mismo drama Que se tiene siempre con Pokémon De que el juego Obviamente se ve súper viejo todavía Claro Claro Incluso Este Eso lo vamos a Seguramente mencionar más adelante Sí Pero teniendo en cuenta Los trailers nuevos Se sigue siendo Se sigue viendo muy viejo el juego O sea Muy viejo Y a mí personalmente Y esto Tengo el problema Este Desde el inicio Desde el anuncio Que el estilo visual Sigue sin gustarme Un carajo Ay, gracias Gracias No estoy solita en eso Es que No sé por qué No me cuadra Este Están yendo por un Estilo un poquito Más realista Y menos anime Sí Mira Mi teoría Es de que Bueno Pokémon siempre Había tenido una evolución Marcada en el estilo O sea Originalmente Las primeras tres generaciones Estaban muy marcadas Por el estilo Sugimori Digamos Full Sí Hubo una evolución Ahí obviamente Entre la primera y la tercera Se parece un poco A pesar de que Identifica que es la misma persona Sí, sí, sí Hay una gran diferencia Sí, sí Pero es una evolución De un mismo estilo Ya luego Entre la cuarta Y la sexta Por ejemplo Hay como un cambio A Pokémon más moderno Y tal Y bueno Ahí se empieza A plantear el estilo Contemporáneo de la saga Pero creo que fue el tema Con séptima y octava De que tienen estilos Visuales muy similares Tienen los mismos Artistas invitados Casi Tienen un estilo Muy anime Contemporáneo Mezclado con Kodomo Que es muy copado A mí me gusta mucho Es mi estilo Fuera de Pokémon Séptima y octava O sea El estilo que han tenido Desde la seis La siete Incluso la ocho Un poquito Me ha gustado mucho A mi persona Sí Tienen artistas Como Ataque Sí Hubo dos diseños De la La mangaka esta De Joseki no Kuni De las gemas Etcétera Etcétera Sí Ahora se nos olvida Pero Rose Es un diseño suyo ¿Cómo yo? Rose No puede ser Sí Ahora El problema Con este nuevo Estilo visual Es de que Al menos El ángulo Que a mí me da Es que me recuerda más A cómo se ve El juego este De Pokémon ¿Cómo se llama El de las fotos? ¿Snap? ¿El nuevo? ¿Snap? ¿El nuevo? Fíjate que Sí Si te fijas en los Más como Pokémon GO ¿Has visto la estética? Ese iba a decir Snap y GO Justamente Muy Pokémon GO Es muy muy Pokémon GO Y yo Perdónenme por favor Pero aborrezco La estética de Pokémon GO Es muy aborrida Es una estética Muy de Es como pasar De el anime preescolar A las series Preescolares gringas ¿No? Sí Sí Algo así Es pasar Las series preescolares gringas Pero ni eso O sea Las series preescolares gringas Por lo menos Tienen un estilo Que lo identificas Y Tienen a ser más deformes Esto es Serie de preescolares Pero circa 2010 2018 Es un estilo muy impersonal No me gusta nada Y creo que el problema Principal es de que No es que no se pueda Traducir mucho ese estilo Al 3D Si quieren hacer Los full 3D Más alejado De la estética Super anime Que teníamos antes Me parece bien Pero creo que en ese sentido Lo mejor hubiera sido Hacer algo similar A Pokémon Masters Si querían ir Por esa dirección Que intentar hacer Lo que están haciendo De verdad Pokémon Masters Sigue en la dirección De la generación 6 y 7 ¿No? Sí Es muy similar Pero aún así Se notan los cambios Como personajes Mucho más tratados Más chicados Tienen estilo Muy fácilmente Traducible A 3D Sin que se pierdan detalles O especificidad Echatera Hablando de Más Eeeh Uff Sueños de todo el mundo O sea Guerra Lili como entrenadora Red Este Es un Es una colección De fans series Muy copada Aún así Es un gacha Odio los gachas Me aburren rapidísimo Lo abandoné Durísimo Este juego Yo ¿Sabes cuánto duré? Ay Adivina cuánto duré con el juego No sé Una semana Dos días Bueno Yo duré dos semanas Es algo Sí duraste Mucho más que yo Créeme Sí Pero bueno Yo intento Cada que intento jugar un gacha O sea Primero ya sabes La típica estrategia Que te regalan todo Y ya después Empiezan a dripearte el contenido Y es como Sí Yo durante un tiempo Estoy muy metida con gachas Es porque Me gustaba la idea De tener Algo que hacer Mientras veía Televisión o algo Porque me ayuda O sea Me ayuda a concentrarme En mi poder Me distraigo muy fácil Si solo veo una Si solo estoy viendo Una serie A veces me viene bien Tener el celular en la mano Y hacer algo Más inmediato Que no me pida mucha atención Y últimamente He estado haciendo eso De hecho Sí El problema con los gachas Es de que Ese rol ya no lo cumplen los gachas Ahora lo cumplen para mí Los idol games Que hacen lo mismo Pero mejor En mi casa ¿Los idol games son gachas? No todos No todos son gachas Muchos sí Pero los que son tipo Cookie clicker y tal No son gachas Y a mí me ayudan un montón Porque es una actividad Súper secundaria Que puedo tener En ultra tercer plano Y aún así Me estimula mi cerebro De simio Para sentir que estoy Haciendo algo Mientras estoy viendo la serie Así que es como Ecuación perfecta Fíjate que yo he tenido Muchas experiencias recién No sé si has notado Pero ya no he visto Muchas películas Y series últimamente Uf Y entonces cuando yo Cuando yo tengo ganas De ver algo No puedo nada más Así como tú No puedo nada más Estar viendo Tengo que estar haciendo Algo con mis manos O ocupar mi mente En algo más Al mismo tiempo Y me pasa eso Y justamente Encontré una solución Por suerte Mi solución fue Monster Hunter Y ahora creo que Puedes hacer tantas horas En esa cosa Eso explica bastante Sí Sí, básicamente Pero Anyway Volviendo a Scarlet Violeta Pokémon, sí Sí, este fue el trailer De El trailer de Oh wow Los gráficos Este Colores bonitos Y es como Siempre 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 me ha molestado Que a la gente Le interese Tanto eso O sea El apartado gráfico Una cosa es La calidad De los gráficos Y otra es Lo que estábamos discutiendo Hace ratito El estilo visual Y básicamente El estilo visual De los nuevos juegos No me gusta No No Muy feo Y trasladando El estilo visual A lo que es El apartado técnico Digamos Cómo se ven Los mapas Y tal Obviamente Se ve mejor Más detallado Y tal Los Pokémon Se insertan Muchísimo mejor Menos artificial Bla bla Todo eso Muy bien ¿Cuál es el número El nema? Que se sigue Siguiendo como Laria silvestre ¿No? Es como que Súper impersonal Todo sigue Habiendo como Esta es la sección De tierra Esta es la sección De bosque No sé Vamos a hablar De ese juego Pero ¿No sentiste Que si es muy distinto A Legends Arceus? Como si hubiera sido Arceus Lo hizo bien Sí Arceus Sí lo implementó Primero Creo que nada El estilo visual Es uniforme ¿Sabes qué pienso? Como los Pokémon Se mantienen Con el mismo diseño Que siempre he tenido Valga Son los modelos Que tenemos Desde X y Y Que la gente No entiende Que No los van a actualizar No porque sean flojos Sino porque Es bastante práctico Y Hay muchas cosas Que puedes ir mejorando Con el tiempo Con los modelos O sea En la gente No lo entiende Que rehacer 900 Pokémon Cada generación Primero Es tirar dinero A la basura Porque sí Es una inversión real Pero si los modelos Funcionan en general Decentemente Pero principalmente Es como ¿A favor de qué? ¿En qué mejor es el juego? ¿Por qué mejor No destinar gran parte De ese tiempo Al desarrollo como tal? Me parece una forma Muy vacía De medir Que me están ofreciendo Un producto de calidad Que me reemplacen Los aces Si ya no hace Que el juego Que están entregando Sea mejor O tenga más cariño Por ejemplo Pokémon Coliseum Tenía las animaciones Más hermosas De Pokémon Es un juego de asco Nunca lo juegues Por favor No saben No, genuinamente Los programadores De Coliseum No sabían nada De Pokémon Y se fueron A la ventona A intentar programarlo Y tiene muchos problemas De dificultad artificial La gente te va a decir Ay, es que era uno De los juegos Más difíciles de Pokémon Pero era pura mierda De grindeo Y de Ay, tienes que hacer Esto en específico O personajes Y inteligencias artificiales Injustas Que no juegan con Que no juegan con Las mecánicas Y el sistema De combate de Pokémon Básicamente Este Que se vea más bonito Sí Es lo típico De toda esta discusión Con la dificultad En la saga Que siempre La única conclusión Que llega a la gente Es quitarle Las mecánicas de Pokémon Y hacerlo un juego Re pesado Re aburrido Re tedioso Re repetitivo Y re todo mal Porque, gente Tienen millones de RPGs Para jugar Que sí les van a ofrecer Esa dificultad ¿Por qué quieren hacer Aburrido Pokémon? No lo entiendo Y si quieren dificultad En Pokémon Métanse al competitivo O sea, no tienen La menor idea De la complejidad Que tienen Justamente Oye, pero volviendo A los modelos Mira Este Lo que me quede Me puso a pensar ahorita Es que los modelos Siguen siendo los mismos Que en generación 6, 7, 8 ¿Ok? ¿Tú crees que a lo mejor Lo que nos esté causando Repelus Aparte de que no nos guste El estilo de El estilo de arte Pero aparte de eso Que los modelos De los Pokémon Contrastan mucho Con los diseños De los humanos De los personajes Sí Para mí hay un contraste Muy grande ¿Verdad? Siento que Sí Siento que eso es también Este, el detalle Eh Porque no hicieron algo Como Detective Pikachu La película Donde, bueno Los Pokémon Tenemos que trasladarlos A la estética De cómo se vería En el mundo real Que al mismo tiempo Mantuvieron una Que otra cosa Este, fantástica O caricaturesca Pero o sea Tenían que ocupar El mismo espacio Que personas de verdad Y si se hubiera visto Raros Este, modelos De, este Pues los modelos De los juegos De Pokémon Este Para mí los Pokémon También se ven raros En el juego Porque justamente Como tienen este retexturizado Nuevo Más realista Para, bueno Entiendo que La idea Es acoplarlos Más al estilo nuevo O sea Que hay un Que encajen mejor allí Pero mi problema Es que los diseños Pokémon siempre Ha sido caricaturescos Claro Los diseños De Gen Suhimori Cuando hace un lagarto No está hecho Para tener piel De lagarto realista ¿Me entiendes? Eh Es una caricatura Es un diseño De dibujo Mira, ahorita Que mencionaba Magnamite Magnamite Sí se ve reluciente Y de metal Pero Algo No le falta De esa identidad Se ve raro Se ve fuera de lugar Sí Bueno, todo porque Siempre ha tenido colores planos Parte de su diseño Era un gris plano Y ahora de repente Tiene brillos Tiene todo lo que sé Tiene reflejo Tiene metálico Se siente extraño O sea Se siente más real No Se siente más realista Que es distinto Pero no se siente Ni más real Ni más verosímil Ni nada El otro día Vi un mod Que le daba Este Pues le daba Tinte metálico O sea Le daba brillo Metálico A los Pokémon Metálicos Y Dios santo Se veía horrible O sea El Metagross Se veía como Como un helicóptero De cromo No sé Sí Bastante Pero bueno Ahora que ya mencionamos Los diseños De los Pokémon ¿Qué te han parecido Los starters Que nos revelaron En el video Eso Los starters Voy a decir que Me gustan No son mis favoritos No me parece El mejor set Que nos han dado Pero es uno muy bueno Probablemente esté En la mitad alta Para mí ¿Sí son tier altos Para ti? Sí Yo creo que estaría En top 4 Top 3 Quizá De mejores starters A mí me parecieron Un poco Mid los 3 Uuuu Eso va a estar interesante Son los primeros A mí solo hay uno Que no me gusta A ver Déjame adivinar Es prigatito Exactamente ¿Qué dice? Que insípido Por Dios Lo siento Lo siento Gente Yo también soy Team Hierba Me gusta el tipo Blanda Pero es un gato Muy aburrido Es muy aburrido El gato Es un gato verde Sí Es un gato verde Dale Está bueno el diseño Este de tener Una hueja de marihuana Eso lo banco full Pero lo demás Pero si te fijas Este O sea La idea del gato marihuana No es de la comunidad No del diseño Como tal Sí 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 Full El Quaxley Está ok Me gusta Está bueno Me parece un diseño Competente No me encanta Tampoco Pero me parece Que está bastante bien Tiene personalidad Es fascista el pato Tiene colores De bandera fascista Está bien Es copado ¿Qué opinas tú De Quaxley? Quaxley me parece Interesante Me gusta el pompadour Y literalmente El pompadour Es lo único Que me gusta Por eso Me parece un pato genérico Es muy pato Sí Igual que este Que no tiene nada de malo ¿No? O sea Muchos diseños De Sugimori De la primera generación Era literalmente Un animal Con cosa extra Este es un pato Con un pompadour Pero No sé por qué No logra traerme Ninguno de los tres El que más se acercó Fue Coco Que es Eso Eso me interesa Porque yo te iba a decir Tenía miedo De que dijeras Que no te gusta Porque ese es el que más me gusta Con mucha diferencia Con mucha diferencia Lo quiero mucho Fue Coco Me encanta Primero Bueno Soy un poco débil Porque me gustan los cocodrilos De base Así que ya por eso Me compraba Pero No sé Lo encuentro tan copado Me gusta Cómo están Inciertos los colores Es muy vibrante Se ve como chicloso Al mismo tiempo Y le ayuda bien Le he hecho De hacer una manzanita Es genial A mí me encanta Fue Coco Me parece Uno de los mejores iniciales De Fuego Para mí ¿Qué quieres que te diga? Sí Mira Sí Este Creo que voy a girar Tu opinión Porque Fue Coco Sí me gustó O sea Simplemente Está bueno Fue Coco Y me gusta que sea Una bolita Y que sus patas Que sean prácticamente Cositas chiquitas Como cualquier reptil Este Porque ya sabes Normalmente Los otros dos Tienen extremidades normales Y es como Está bien Y parece Parece una cebillita No sé Lo amo Sí Sí Me gusta mucho Para mí es como una secuela De la Aplin Así que en ese sentido Me vende más o más Me recuerda mucho a Aplin Es cierto Sí Sí está buena Creo que Creo que lo que me tiene Más enojada Es que esta es la primera generación En mucho tiempo Que no quiero Al el starter de agua Y ya sabes Que yo soy Timahua 100% Por Dios Una vez que sea Por Dios Pero nunca me he fallado O sea Y ahora Sí me fallé una vez En la generación 5 Este ¿Cómo se llama este? Oshawatt No es Oshawatt Sí Era una nutria Samurot Sí Y Samurot No me gusta Samurot Y está medio feo La verdad Sí Está muy feo Ni siquiera Era la versión Hisui Lo salvó Pero bueno Este Creo que estamos de acuerdo En que fue Coco Este top tier diseño En que los otros dos Están Es muy bueno Un poco Aburridones Sí Y de hecho Quería usar A estos iniciales Y el disgusto Con algunos diseños Porque lo quiero extender A los diseños de Pokémon Que nos han mostrado También Ay que bueno Déjame voy sacando Los Pokémon Que tienen revelados Porque yo no me acuerdo De los nombres No sé tú Yo tampoco No me sé ninguno Todavía Yo no me sé A Lechong Ok ¿Por qué Lechong? Ok Empecemos con Lechong Obvio Sí Lechong está muy copado Es muy linda Sí Es el mejor diseño Que viste Mucho tiempo Tiene mucha personalidad Y tal Es como el Gulu De esta generación Para mí Solo que en vez de ternura Es ternura Pero en un sentido distinto Sí Es ternura Pero con más personalidad Que Gulu Sí Por miedo a enojar A los fans Gulu era demasiado Ovejita normal Sí Le quedó bien Pero era ovejita normal Este es un cerdo Pero es un cerdo deforme Me recuerda mucho A Pechanderrano De hecho Está muy lindo Me gusta Está Está muy bonito Este Dice Es ¿Qué dice? Lechong usa Su sentido del olfato Y come solamente Las cosas Que tienen mejor Fragancia O sea Las plantas Y berries Que tienen mejor Fragancia Es un cerdo culinario Claro Sí Es un cerdo culinario De hecho Iba a decirte eso Y me leí esto Porque se supone que Está basado en olores El Pokémon como tal Entonces Esa nariz No es nada más De adorno Bonito O sea Seguramente Va a involucrar Algo en las evoluciones Sí Ahora que viene Entonces El segundo Pokémon Que fue revelado Y creo que fue En el mismo trailer También Es Paumi Déjame te mando la imagen Para que Lo vayas ubicando ¿Cuál era ese? Ese era el Es el Pikachu Ah El de la rival Ese no me gusta mucho Sí o no Es el peor Pikachu Que hemos visto hasta ahora De todos No sé si es el peor Pero sí es de los peores Es bastante aburrido A ver Ahora me interesa saber ¿Cuál es para ti El peor Pikachu? Plus el Iminum Ok Ok ¿Qué va a ser? Esos Pokémon Esos Pokémon Esos no existen Eso te iba a decir Ni siquiera me acordaba Que existían Pero sí Comparar los demás Creo que sí O sea Emolga no me gusta Pero está mejor Pachirizo tampoco Me gusta mucho Pero está mejor Y luego los de la generación 6, 7 y 8 Sí me gustan ¿No te gusta Pachirizo? No Me da muy igual Prefiero mucho el de Dene Es que los Pikachu De 6, 7 y 8 Son top tier Tienes a Dene Sí Dene Buenísimo ¿Cómo se llamaba el de Metal? Este Ay Era Toidemaru Toidemaru está bueno El Imini es simpático Y es bastante único O sea Se ve bastante distinto A los demás Y aún así Sigue siendo el robador eléctrico Y en la octava generación El siniestro también Es muy grueso Ah, claro El de Marnie El de Sí Por supuesto El Hungry Maud Mioni es muy Mioni ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó Pau Mie Pau Mie es muy aburrido Es muy aburrido Así le falta mucho Y el hecho de que Probablemente no evolucione Aún peor Y ojalá sí evolucione Mínimo que tenga Algo que salve el diseño No sé Mira, de algo que salve el diseño Pero como es el Pikachu De la generación Como tú dices Es muy probable Que no evolucione Sí Una lástima la verdad De ahí tenemos A Smully Que es una Eso está bien No me llama especialmente La atención Pero está bien Lo único que veo Es una oceituna Con una cara Yo creo que necesitamos Que evolucione La evolución Para que le dé contexto Sí Para que le dé contexto Por fuera de eso No nos da mucho De qué hablar No, nativosamente no El que sí da De qué hablar Bueno, depende también De ti El dogni El fido El perrito Fido, eso El perrito pan El perrito pan dulce Pregunta ¿Tú crees que vayan a ver Variedades? Tipo No sé De chocolate De dulce De fresa Frambuesa No sé Con el creme No supimos de eso Hasta que salió el juego ¿Verdad? Así es Igual con Forro Entonces es posible que sí Que sí hayan variedades ¿Qué te parece? A mí me gusta Me gusta Pero no me entusias matando O sea, siento que le falta algo Yo lo siento Que es muy perro normal Sí Sí, sí Es un perro con textura Es un perro con textura de pan Exactamente O sea, lo único que podría decir Que es como que Atractivo O interesante Son sus orequitas de concha Pero Fuera de eso Es como Pues ahí está Es un perrito Vi que toda la gente Sí lo adoró Pero pues es porque El perrito siempre Claro, sí Es el mayor amor De la gente Es el cierto puchillo Yep Pobre puchillo ¿Falta alguno? Aparte de la ballena esta Falta el último que revelaron El que revelaron El trainer de competitivo El bicicleto No, falta la ballena Ah, sí La ballena se llama Z-Titan Esa sí me llama la atención A mí me gusta No me es muy gustoso a la vista En el sentido de que no lo ves Y se fue a qué lindo Pero sí está interesante Me tardé en encontrarle forma Y me gustó Una vez que la encontré Me empezó a gustar El punto es que lo veas Y no digas Fuá, qué lindo Que más bien que digas Sí Fuá, picudo Porque de hecho es un Pokémon picudo A mí me gustó Como palkea Como pal... No, no, no me importa Lo arruinaste Lo arruinaste Lo arruinaste Lo arruinaste Ay, Dios Lo arruinaste por completo Ya no, ya no lo quiero Ya no quiero hablar de Pokémon Está bueno Está bueno Y es de hielo Me gusta el hielo No, de hecho Eso te iba a decir Es bueno Me gusta que me traduzcan Más Pokémon de hielo O sea, algún día Se va a redimir ese tipo Nomás tienen que quitarle Como tres de sus habilidades ¿Qué tal una resistencia? Ayudaría, no sé Sí, una resistencia adicional No sé ¿Resistencia a planta? Resistencia... Volador y planta No, planta ¿Para qué? Ya resiste planta Casi Sí, bueno El planta es todavía más inútil que hielo Este... Sí Pero me gusta mucho el diseño de Zitán A mí personalmente O sea, me gusta que tiene esos como que Franjas rosas alrededor de todo su cuerpo Siento que lo delinean muy bien Y hay como que un patrón debajo de sus cuernos Déjame te paso la imagen para que lo veas Mira, fíjate Tiene como unos circulitos Sí Está muy interesante O sea, quiero verle el movimiento Y además abre la boca Sí Parece que no tiene boca Pero no, sí la abre Me llama la atención Y quiero cuando contextualice mejor su origen Para ver qué onda Porque es muy guamativa Tiene pinta que no va a evolucionar No, no, va a ser Sí, seguramente es Sí, sí Y se ve que este es un Pokémon De algún líder de gimnasio Siempre Sí, se ve en el trailer Que es de tipo hielo El último Pokémon revelado Antes de los legendarios Es este... Cyglyzar Cyglyzar Ay, el dragón bicicleta Dale Estamos de acuerdo en que las teorías que te van a regalar este al inicio Y se va a transformar en el legendario, ¿no? Sí Este... De acuerdo al... Lore, óyeme hablando de Lore De acuerdo a la página oficial de Pokémon Cuando salió esta cosa Pusieron que Cyglyzar es un Pokémon muy común en Paldea O sea, todo el mundo lo usa para... Sí, sí, sí Todos tienen uno, claro Ajá, todos tienen uno Entonces, la idea es eso Algo va a pasar que va a convertir a tu Cyglyzar en uno de los legendarios Dependiendo de tu versión Claro Sí, sí, sí Sí, definitivamente es una pre-evolución Porque se nota mucho que es el diseño de los legendarios Pero en completo Sí Se ve muchísimo Muchísimo Se ve muy chistoso Sí Sí, sí, sí De hecho, bueno Pasando a eso Los legendarios como de forma motocicleta Me parece una idea muy genial A mí personalmente Depende de cómo lo manejen en la trama En el sentido de que Porque lo mostraron desde el inicio Y te mostraron Mostraron un segundo trailer Basado en ellos En ti arriba De navegando O sea, viajando con ellos Sí Así que eso da a entender De que lo vas a tener muy temprano en la aventura Pero Ahora que introdujeron al lagarto chico este Puede que ese sea tu transporte Una de la gran mayoría del juego Yo siento Ay, perdón Estaba comiendo Yo siento Tranquil Que te van a dar el Pokémon S El bicicleta Y como la mitad de tu aventura Te encuentras con el legendario O sea, convierte en el legendario Pues Y este Sí Y es cuando ya puedes entrar a otros terrenos Que no podías normalmente Con tu motocicleta normal Sí Supongo que Lo que no me termina de agradar El concepto Es de que Cuando salió el trailer De tú Montando los legendarios Se me hacía tan gracioso El hecho de ir en grupos de A4 Donde cada uno iba arriba del legendario Sí Sí Le quitaba Era muy divertido y todo Y se veía eso Se veía como una trivialización De los legendarios que me gustaba Porque estoy un poquito de arte De que el legendario Se lo guarde siempre para el final Y se apuaba el mito De no sé qué Y yo era el legendario Ya no fuera un legendario Fuera simplemente El Pokémon de la portada Y que fuese El Pokémon que todo el mundo Utiliza para Para transporte En una ciudad tan basada en eso Ajá Eso es lo que me jode un poco Del lagarto chico este Sí Que me gusta Pero siento que Le vuelve a traer Esta mística de Buah El legendario es solo tuyo Sí Sí Y no sé si me convence Eso A mí tampoco me convence Mucho esa idea Como tú dijiste Me gustaba mucho esta idea De que no fueran tan De que se desmitificaran Y de que fueran Un poquito más común O sea Se veía muy chido Que cada uno De los cuatro jugadores Este Jugando en línea Tuvieran uno De los legendarios O sea Es más Hasta ya me los Yo me imaginaba Que los ibas a poder Atrapar Este Después del juego Porque pues Yo ya los veo Como normales Ajá Y sobre todo Si te van a acompañar En la mayoría De tu aventura O sea Ya para qué les das Ese estatus tan alto O sea Basta con que sean Los del Como tú dices Los de la portada Y eso es suficiente Para que sea llamativo Además de que sería Algo diferente Y algo nuevo Pero sí Con la introducción De Cyclizer Básicamente Esa teoría Queda completamente anulada Y básicamente Tú vas a ser El único Que tenga Al legendario Una lástima Pero bueno Tampoco pasa nada Los diseños Coraidón Y Miraidón Por cierto Coray pasado Sí Yo todavía No me aprendo Los nombres Les voy a decir El del pasado Y el del futuro Dile Dile Saba y Utoro Como los profesores Saba y Utoro Dale Todavía no me encantan Pero me entraron Mejor que Que ¿Cómo se llama? Que es Asian y Samacenta Que sí me costó Mucho digerirlos Cuando los anunciaron Ay Igual a mí Este O sea Estéticamente A mí sí me gustan Asian y Samacenta Pero Ahora mismo Sí me gustan Yo solo digo Que cuando los anunciaron Me costó Varios meses Acostumbrarme A que me gustaran También fue porque No había casi diferencia Nada más la espada Y el escudo No es tanto eso Sino que los sentía Como raros Al menos que El arte que mostraron En las portadas No me gustaba Se veían extraños Se veían como incompletos Que le faltaba Algo para cerrar El diseño Eran como demasiado Evidentes En su idea De que Lobo con Espada Y Pelaje en forma de escudo No sé Algo no me cerraba Con el tiempo Le agarré el gusto Con esto sí Ya desde el inicio Dije ya Esto está También Estos yo desde el inicio Me gustaron Personalmente O sea Amé mucho Lo que sí Lo que sí Es que no parecen Estoy de acuerdo Con parte de la comunidad Que no parecen Tantos Pokémon Parecen Invisimals Invisimals Parecen Invisimals Me encanta Que tú no dijiste Digimals No No, no No están Digimals Para mí Sí El típico insulto De los nuevos diseños Es que parecen Digimals Porque son humanoides Por Dios Mis digas Andan humanoides Me puse a buscar imágenes De los Invisimals Porque no me acordaba Como se veían Y si definitivamente Se ven como Si parecen Invisimals Que vas a ver Todo el tiempo Eso para mí Es más significativo Que simplemente Atraparlo Exacto O sea que Si Por primera vez En mucho tiempo Si te va a influir Escoger qué versión Por el legendario Sí Exactamente Casi nunca lo hago Por eso Siempre es porque Ya Pokémon exclusivo Quizás Y cosas muy puntuales Tampoco me importa Tanto la versión Eres mucho mejor Que yo Mucho mejor persona Que yo Yo escojo Todas mis versiones Porque son la azul Por ejemplo Es que la azul Tiende a tener Al legendario De agua O al legendario Que me gusta más Siempre es muy Casi casi Como que La energía estética Entre el legendario De la versión azul Y la versión roja Este Sí La única vez Que fallé De agarrar la versión Fue ir únicamente Con espada y escudo Agarré escudo Porque no me gusta Sassian Me gusta más Sí Yo a mí también Sí Ni modo Voy a agarrar Espada Voy a agarrar Espada Yo Uy Yo creo que Soy más de versiones rojas Ahora que lo pienso Sí A ver O sea Primera generación No En la segunda Soy más de juego Que de Lugia Yo En la tercera Sí soy más cayogre Eso sí Mucho más Que Groudon Mil veces más ¿En la cuarta? Cuarta soy Ah no A mí en cuarta Me gusta Palkia Sorry ¿Te gusta Palkia? Sí me gusta Palkia Está buena Pero es un pene ¿Y qué? ¿Qué tienen los penes? Eh ¿Sabes qué? Tiene el rostro No tiene nada de malo Pero Está bien No sé No me gusta Estoy más de Giratina Soy más de Platino Pero estoy hablando De las dos versiones Sí claro Ahorita estamos hablando De las dos versiones Fue el Giratina Ni siquiera sabemos Si va a haber Un tercer legendario Sí De la quinta Soy más de Regiram La quinta Me costó mucho Escoger Porque no Primero porque No había azul y rojo No había azul Sí hay Porque uno es eléctrico azul Y el otro es fuego rojo Es cierto Es cierto Y si agarré el negro ¿Me has visto? ¿Cuál era? Regia No Sacrum 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 Agarré a Sacrum De las seis Yo prefiero a Regia O sea No hubo dudar Iba a agarrar a Cernia Sí o sí Apenas Ah no Yo full Cernia mil veces Sí Y en la séptima Aquí lo siento Pero a mí no me gusta Lunala ¿Por qué no te gusta Lunala? Lo encuentro en diseño Muy aburrido No sé No me gusta Yo soy mucho más De Zulgaleva Bueno Es que Zulgaleva Especialmente El Zulgaleva De las alas Me parece mucho mejor diseño Que el de Necrozma De las alas Ese sí es un Digimon Pero el Digimon de los Cups O sea Un buen Digimon Sí Pero parece un Digimon Pero parece un Digimon chido O sea Como la Parece ultra evolución Sí Por último Tienes a Sassian y Samacenta Ya dijimos que Les dos agarramos A Samacenta A Samacenta Y ahora tenemos A Koridon y Mirai Don O sea Bueno La pregunta Sí La pregunta acá que tengo Es que Me gusta más el El azul Pero Me hace mucho más gracia Cómo se corre el otro Porque para qué tiene ruedas Y el desgraciado Va corriendo Mi pata Me agrada demasiado Y se me hace muy tentador Es muy tierno Porque sabes que es muy chistoso El del pasado El que camina con sus patas Tiene las llantas más grandes Que el del futuro Literal ¿Por qué? El otro El otro Ni siquiera tiene llantas Nada más tiene un cuello Ligeramente encorvado Y tiene turbinas O sea Podría Es más Raro Yo me lo imaginaba Flotando No en forma motocicleta Como un hoverbike No sé cómo describirlo Pero básicamente Claro Al que no me imaginaba Con ruedas Era ese No al otro Muy raro Pero está muy divertido Me recuerda mucho A los pica piedras Justamente con los pica piedras Qué bueno Sí No sé qué voy a escoger Eventualmente Le tendré que dar más tiempo Por suerte falta Pero eso Están bien los legendarios Todavía estamos A buen tiempo Para tomar esa decisión Sí Me opinan De la generación Hasta ahora en diseño Supongo que sería Que están bien Los Pokémon Pero creo que Con Alola Y con Galar Para este punto Ya me gustaban Bastante más Los Pokémon Recuerdo que Cada diseño nuevo De Alola Y Galar Era como Oh Y acá es como Ah está bien Sí Sí Los diseños de acá No me han Llamado Como por ejemplo Hawlucha O como Primarina Obviamente Pero Quiero pensar en otro De la generación Pero básicamente Comparte tu pensamiento Porque Ninguno de estos diseños Lo he visto Y digo Ah wow Quiero ese en mi equipo Si acaso A lo mejor La ballena Pero ni hay tanto Nos falta De hecho Un Pokémon Acabo de darme cuenta ¿Cuál? Un Wopper Paldeano Ah es cierto Está bonito Me gusta Se ve mucho más Ajolote Ajá Se ve más ajolote Eso es bueno Sí, sí, sí Pero no podemos decir Mucho más de él Porque No No sería muy simple Falta el Quagsire A ver Que me hace que el Quagsire Es el que va a ser diferente Sí Yo también lo creo Muy bien Entonces ¿Concuerdas conmigo Que los Pokémon Hasta ahora Revelados No han sido tan Impresionantes? Hay una generación Decente en diseños De momento Para mí Lo que más me ha llamado De los nuevos diseños Son obviamente Los legendarios Sí Yo te iba a decir Hace rato Que Yo sí ya decidí Qué versión quiero O sea Como tú dices La estética Si vas a tener que ver Ese Pokémon Durante toda tu aventura Pues obviamente Yo voy a agarrar Al Del futuro Me gusta el diseño Sí Me parece bien Literalmente un jet Es un Pokémon jet Y lo que me lleva A preguntarme Obviamente no hemos visto Nada de eso Pero hay rumores De que Pues ya ves que Todo tiene que ver Con pasado y futuro ¿No? Los Pokémon se llaman Pasado y futuro Los profesores Se llaman pasado y futuro ¿Crees que vayan a ver Versiones futuras De Pokémon? ¿O Pokémon que sean Futurísticos? Ya tenemos a uno Al señor bicicleta Por ejemplo ¿Crees que vayan a ver Más Pokémon Futuristas? ¿Y cómo se va a ver eso? O sea Tenemos una base En Miraidón Que tiene sus turbinas Cosas que jamás Hemos visto En otro Pokémon Al menos no que Yo recuerdo ¿Y qué opinas De esa posibilidad? Yo creo que es Bastante probable Que hayan Pokémon Muy primitivos Y Pokémon Muy futuristas ¿Por qué? Porque como han mostrado En los trailers Está como esta rivalidad De escuelas Donde cada una Está muy vinculada O al pasado O al futuro Y muchos de los Pokémon Que han mostrado Son muy culturales De momento han sido Muy neutros Muy del presente Pero están muy ligados A eso A la región A cuestiones prácticas Que sea la comida Que sea esto Que eso Sea la comida Justamente Muy muy marcadamente La comida Así que Me da la impresión De que es muy probable Que sí Que vaya Que haya Pokémon Muy marcado Por la edición En ese sentido Que sea muy de futuro Muy 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 primitivos Más que la idea De que puedan existir Porque pues Por lo que hemos visto En el contexto De los trailers Eso es más que posible Yo quería saber Tu opinión De esa filosofía De diseño Obviamente no hemos visto Nada y no podemos Decidir si nos gusta O no hasta que lo veamos Pero ¿Tú sí te imaginas A Pokémon futurísticos En el mundo Pokémon? Sí Sí, sí Por supuesto Creo que ya los hay Está Genesect Es cierto Tenemos a Genesect Pero Pero Para mí Para mí es muy Es fundamental Porque Es la temática Del juego Así que deberían Explotarla bien No soy muy fan De esa estética Pero me parece Eso necesario Si lo quieren Evidenciar full Y creo que lo más Importante es que Bueno Son Llevamos muchas generaciones Donde El core del diseño Es Los animales De esta zona En el mundo real Traducidos al estilo En Esunimony Y siento que Hacer un poco De twist Y darles un giro Primitivo Y un giro futurista Podría estar buena Sí A mí me gustan Mucho ambos lados Obviamente Soy parcial En los diseños Futuristas Ya viste Ya viste que Prefiero Pero 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 Sí me cuesta Un poco Imaginarme Cómo sería Una versión Futurista O un diseño De Pokémon Futurista Supongo que El que equivale Al presente Que sería En este caso El bicicleto Es como Un ejemplo Una base De lo que vamos a ver Pero aún así No logro imaginarme No logro meterme La idea en la cabeza Todavía Tengo que ver Algo primero Claro Acabo de darme cuenta Que Quaxley Tiene una gorra De Wario Sí Literalmente El Wario Ok pues Yo solo voy a decir Que hablando De pasado y Pasado y futuro Ya tenemos Cuatro Pokémon Que encapsulan eso Y son los fósiles De Galar Es cierto Los fósiles de Galar Encapsulan eso Perfectamente Ajá Pero bueno Ojalá que regresen No bueno tampoco Me gusta Hay mucha gente No yo los odio Me encantan Pero los odio En competitivo Ay Los odio O sea todos No todos son tan rotos Hay algunos que son divertidos Sí Pero los dos Que tienen el ataque Este del trueno Con prioridad Si 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 pedo con prioridad Baja del doble Como no No Sí están rotísimos Pero absolutamente Y por supuesto Dracovish Es Sí Dracovish Vana de la existencia De los singles Oye hablando de eso Este Viste el trailer Competitivo De Pokémon Sí Eso es un punto importante El tema competitivo Porque Creo que voy a introducir Ya el tema de acá Sí Todo el tema de Eso es lo que va a determinar Qué tanto Sobrevive el juego Qué tanto dura Sí por supuesto Me gusta que finalmente Tengamos un trailer Competitivo Eso de base Siento que es un tema Que ignora demasiado De Pokémon Company Y ahora Game Freak Lo está enfocando bien Viola Qué bueno que quieran darle eso Y sobre todo Que lo presenten en las finales Ah justo lo presentaban En las finales Sí A mí me gustó mucho Esa idea Y creo que es la primera vez Que lo hacen ¿Verdad? Sí creo que sí Y el hecho de que haya mostrado Un Pokémon nuevo Para mí también habla De que quieren llamar La atención de la gente Que no juega competitivo Así que eso es bueno Claro O sea querían que el trailer Siguiera mostrando algo nuevo Para la gente que no juega Al competitivo Pero sin embargo El trailer sí estaba Enfocado en el competitivo Sí Full Me gustan mucho Todos los nuevos ítems Aunque algunos Seguramente nunca Los vamos a usar Algunos no se ven muy Me gustan como concepto Están bombados Son buenas ideas Por ejemplo ¿Son útiles? No El dado cargado Es increíble idea Pero ¿Va a ser útil? No ¿No? ¿Quién se va a poner El dado cargado? ¿Quién usa movimientos De multijero? Si no es con un Pokémon Con encadenado Nadie Claro O sea si vas a usar multijit Ya tienes un poco Encadenado Entonces ¿Para qué necesitas El dado cargado? Sí Exacto No tiene sentido La única circunstancia Donde me imaginó Alguien usando eso Es lo que pusieron En el trailer A Abrelum Usando Bullet Seed Pero Sería No se me ocurre más No No se me ocurre otro Cloyster tiene Skill Link Este Todos los que tienen Movimientos Giracross También tiene Este Esa habilidad El otro ítem Que revelaron No me acuerdo el nombre Pero es básicamente El que copia los stats De un oponente Cuando se los sube ¿Muchos? Sí Ese puede ser peligroso No sé Puedes arruinarlo Muy fácilmente O Se te puede arruinar La estrategia Muy fácilmente Lo cual es bueno Porque significa Que no está roto Porque Claro Piénsalo Este Copia cualquier stat Que subes Entonces Si por alguna razón Una habilidad De otro Pokémon Hace que se Suba o baje Un cambio de stat De tu oponente El ítem se va a activar Y vas a copiar ese stat No sé si copias Lo bueno es eso Que No, no, no No copia estado negativo Lo específico Este Lo bueno es que tiene Counterplay igualmente Exacto Es lo que te voy a decir Si tú Puedes adivinar Que tu oponente Tiene el ítem En vez de Usar Belly Drum Agarras y te subes Un stat Que sea inútil Para él Para tu oponente Si Y lo va a copiar Y ya tú tranquilamente El siguiente turno Puedes subirte los stats Que tú quieras Mira No sé si va a volver El Dynamax No Pero si volviera El Dynamax Sería la ruina De ese movimiento Si Porque puedes subirte El stat Más random Que se te ocurra En el momento Si claro O sea Literalmente El Dynamax Se va a subir Un stat Random Y adiós Salirme No te sirve de nada Si No creo que vuelva Eso si No No Dynamax No va a volver Porque tenemos El nuevo gimmick Si quieres pasamos El nuevo gimmick A menos que quieras Decir algo más De los nuevos Ítems Y así Sobre el competitivo Si Antes de pasar Al gimmick Quiero aprovechar De eso Justamente Decir que Me gusta el enfoque Que están tomando De hacer objetos No tan rotos Como en counterplay Que tienen Tienen orientaciones Geniosas Copadas Son cosas Refrescantes Que ojalá Refresquen un poco El meta Justamente Bien ahí Tengo un problema Ahora Con el competitivo Y es justamente Ahora que vamos A pasar al gimmick Y es que Tengo miedo Del gimmick Porque siento Que lo va a volver La generación De los gimmick Literalmente gimmick No gimmick En el sentido De gimmick Como lo es La mega evolución Y tal No, no, no Gimmick en el sentido De puro pokémon Que son One trick pony Si Si Eso es lo que te voy a decir Esa es mi miedo Los equipos Van a estar llenos De pokémons Que tienen teratipo Que sirva Para algo en específico Pero como vas a tener Algo para específico Si Si luego Tu oponente Puede tener un teratipo Completamente diferente O que no te imaginas Es que Depende de como va a funcionar El teratipo Porque si el teratipo Por como lo han mostrado Que parece que va a ser el caso Es similar a como eran Los Gigantamax Es decir Bien asignado al pokémon Eso los vuelve One trick pony A muchos O sea El ejemplo que pusieron Con el teratipo Este del cual lo sale De que se volvía Tipo No sé Fuego Por ejemplo No perdone Agua Por ejemplo Es como Wow Esa estrategia Suena muy rota El problema Es que Listo Te pasa una vez Y ya no te va a volver a pasar Porque el cual lo sale Solo es tipo agua Claro 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 O vienes preparado Por eso me queda una duda Y eso obviamente Lo vamos a averiguar Cuando salga el juego Pero Yo si tengo deseos De que Te muestren Que teratipo Es el pokémon Al que te estás enfrentando Porque si no Va a ser una pesadilla Logística Y competitivo Y se va a volver imposible Básicamente Va a depender De como lo manejen Porque si el teratipo Lo manejan Como los movimientos Z O como la Mega evolución Es decir Que solo pueden llevar Uno en el equipo Va a ser un gimmick No sirve de nada Va a ser completamente inútil Ahora Si lo manejan ¿Qué teratipo es? ¿Listo? Sí, ya sabes Quiero registrado Para siempre Sí, claro Ya sabes Cómo lidiar con eso Por un lado Y por otro Eso Va a ser un problema Sobre todo De cara a las partidas Random Yo creo Sí, no Partidas random O sea Igual Siento que es un tanto Previsible Como tú dices Puede que se convierta En un gimmick Un poco inútil Porque ¿Cuál es? Pensando así Básicamente ¿Cuál es el teratipo En el que tú En un pokémon Vas a agarrar Más probablemente? Pues el opuesto O tu tipo O el tipo Que se convierte En uno que resista Las debilidades Del tipo original Entonces Como tú dices Es un one trick pony Una vez que ya sepas Qué tipo es Permanentemente Eso es lo que lo hace Eso es lo que lo hace Tan un gimmick Que me da miedo Porque Es un gimmick Que siento que Se caduca rápido En el sentido de que En un Best of three Solo en el primer round Te va a sorprender Así es Ya para el segundo Puedes plantear una Contraestrategia Pero al mismo tiempo Esto hace que Las partidas random O sea Que son una partida Ya online Van a ser un dolor Horrible Porque te va a sacar Cualquier tontería El contrincante De la nada No vas a tener Ocasión para reaccionar Te va a hacer verga La estrategia Y pum Y listo Se fue ¿Sabes cómo ¿Sabes cómo solucionaría Yo esto? Pero eso Al mismo tiempo Como que arruinaría Este El gimmick Y lo haría más gimmick Como tú dices Yo limitaría La cantidad O tipos Que puede tener Cada Pokémon Por ejemplo Este Esprigatito Solo puede ser Tipo Planta O tipo fuego En su teratipo Perdón Tipo Agua O tipo fuego O sea Solo puede intercambiarse Entre los tres starters Nada más Y así por lo menos Ya sabes qué esperar Pero el problema Con saber qué esperar Es que Ya no te sirve de nada El gimmick Como dices Entonces Es que eso es como Es como mi miedo O sea Hay que ver cómo lo expanden Y si como tú dices Si llegan a hacer un Una versión giganta Max Del teratipo Algo más específico Que cambien los diseños Etcétera Que le pueda dar más vida Pero en principio En principio Mi idea del teratipo Es que es algo que Yo llevaba teorizando Muchos años Que me tiran en la saga Lo voy a cambiar de tipo En el combate Finalmente ocurrió Pero ahora que lo veo En práctica Me asusta Más que me hace Y me da expectativas Porque es como Ese es mi problema Que seguramente Me equivoque Y cuando lo expliquen Mejor funcione bien Pero así en primera vista Tiene pinta de ser un gimmick Que en partidas De un solo set Perdón De un solo round Va a ser Un caos Y el mejor de tres Va a ser muy inútil Es mi drama Ni siquiera lo vas a querer usar Así que a ver Cómo lo manejan Ahora Lo que sí está chido Es que trajeron de vuelta Hidden Power En la forma de Terra Blast O Terra No sé cómo se llama Sí Eso está Muy copado Porque Te limita Si te limita A nivel de Staff Por un lado En el sentido En el sentido De que si quieres Hacer el Terra Power Tienes que Convertirte en el tipo Así que Lleva un riesgo Y el motivo Por el que a mí Nunca me gustó Hidden Power Es porque siento Que Hacía todos Los Pokémon Extremadamente Polivalentes A mí me gustan Los metas Un poquito más controlados En el sentido Donde sabes El pool Más o menos De los Pokémon Y sabes por qué lados No pueden No pueden salirte Con magia Y el Hidden Power Se saltaba esa regla Por completa Algo que también No me gustaba Del Hidden Power Es que Literalmente Es una pesadilla Obtenerlo Y Y no me puedes sacar De la idea De que ningún Pokémon Que tenga el Hidden Power Que tú deseas No es hackeado O sea Sí El RNG Para sacar Hidden Power Es una pesadilla Un desastre Sí Cuando se hiciera No Esto es mucho más controlado Lo puedes sacar Cuando quieras Básicamente buscando Con el teratipo Que quieras Está limitado El teratipo De tu Pokémon Que eso es otra cosa Que no he entendido El teratipo Se lo puedes asignar Tú con un objeto O cada Pokémon De manera individual Tiene un teratipo Diferente Van a tener que Encontrar la manera De cambiarlo con objeto Porque si no Esto va a ser El festival de Pokézab Imagínate La pesadilla coleccionista Imagínate Que todos los Pokémon Tengan un teratipo De todos los tipos Uf Por Dios Y bueno Ay no No lo había pensado Así Pobre gente Que quiere tener A todo el Pokémon Con todos los teratipos Ni siquiera van a caber En las cajas ¿Estás de acuerdo? No Que al final Sean 400 Pokémon Cerrados Porque ya sabemos que Por favor Los comentarios No me discutan nada Del National Dex Porque los mato Este Sabemos que solo van a ser 400 Pokémon O bueno Es un número que acabo de Inventarme Sí Sí ¿No? Multiplica eso Por los 14 tipos Sí son 14 ¿No? Creo que sí No 18 Ah mira nada más 18 Ok Sí Sí Poquito ¿No? Ni siquiera cabe Creo que ni siquiera Así cabe Ni siquiera van a caber Son 3200 Pokémon Sí Y ni siquiera la Pokémon Es completa Es menos la mitad de la Pokémon Sí No solo eso Yo creo que ni siquiera Cabe el Pokémon Home O sea ¿Dónde los vas a guardar? No 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 Perdón No son 3200 Eso era por 10 Me equivoqué Sorry Son 7200 Ah nada más Ok ok Nada solo nada Aparte de los teratipos Otra cosa que revelaron Fue el ataque especial De Bicicleto Este El ataque especial De bicicleto Es un sustituto Más Ah cierto Eso está Raro Yo voy a Yo defino Si está roto O si está balanceado Dependiendo de Qué tier de velocidad Tenga Porque Claro Si es Este Y esto es algo chistoso Si es tier normal De velocidad Eh No va a servir para nada Si es tier atrasado Entonces Está roto O sea Si es Siempre va de último Está roto Sí Rotísimo Fue el que sí Sí Eh Yo diría que Si es normal Eh Eso Como dice Va a tener O sea Poder Counterplayar Relativamente fácil Sí Claro Y te lo puedes Amparar al Al bicho antes O si es más rápido Que tú Le pegas al Al sustituto Sí Claro Aún así No sé si me gusta O sea Es muy copada la idea Pero el problema Es que es agarrar Una estrategia Antigua Que requería Dos pasos Y por lo tanto Había que hacerlo Con counterplay Y pum Lo vuelves en uno ¿Viste? Está muy Está muy rota la idea O sea Todo va a depender Cual sea su tier de velocidad Porque si es Si es instantáneo Si es normal Pues ahí todavía es manejable Pero si Y también que Pokémon Puedan aprenderlos Eso Eso es otra cosa Sería muy chistoso Que Que él fuera el único Pokémon Que lo pueda aprender Sería gracioso Sí Pero Si ese es como mi drama Con esta Cosa Porque es muy fácil Pasarle el button pass Con el Con el sustituto A alguien que resista todo Porque es muy defensivo Y es como Uff Por Dios Ah Y acabo de acordarme De otro ítem Que revelaron Creo que ese no lo revelaron En el trailer Sino en la página web Se llama Covert Cloak Que Oye esto El que tiene Este objeto Es inmune A efectos adicionales De otros movimientos Nada de flinch Nada de paralizar Nada de veneno Oh Ok Pero de efecto secundario Por ejemplo Si tú le haces toxic Todavía sigue siendo Sigues pudiendo envenenarlo Pero si le Acabo de pensar Le me ocurrió Una historia de terror Que el bicicleto Este le haga Baton Este peleando con un Charizard Por ejemplo Haga el button pass este Y le pase el sustituto A un Toxapex ¿Qué putas haces ahí? No Es una verdadera historia De horror Es que Está muy rota la idea La neta O sea Y Charizard Ni siquiera va a poder lidiar Con el Toxapex Porque Incluso si le tira Puño o trueno Rayos Pega con stab No 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 pega Doble Ni siquiera Si le tira Puño o trueno Aún así Sigue defendiendo Un huevo Toxapex Es muy defensiva Sí O sea Y de hecho Toxapex Tiene más defensa física Entonces puño o trueno Ni siquiera Le va a romper el sustituto Imagínate Ay Dios Está muy roto ese ataque La verdad espero Espero que tenga ciertas limitaciones De alguna forma No sé Como Como el de Fallings Que solo lo puedes usar una vez En todo el juego En toda la parte Supongo que lo más lógico sería Que fuera un sustituto Del bicicleto En el sentido De que tuviera Se calculara Con el 25% de vida de él Asumiendo que él es débil Y eso Porque si le pasa el sustituto Y es el 25% Del Pokémon que entra Uy mamá Uy no Eso estaría doloroso Sí Demasiado Me gusta decirle bicicleto Creo que le voy a decir Así aparte Yo Gracias Yo lo bauticé Desde que lo vi Lo bauticé como bicicleto O sea Que aprenderme Está buena Que voy a aprenderme Lo veis como bicicleta Anacleto Lagarto Exacto Dinosaurio Sí Sí Yo por eso le puse bicicleto Me recuerda lagarto Bicicleto Es lagarto Es bicicleto Es bicicleto Me gusta mucho la idea Pero eso O sea Necesitamos saber más Es bueno que nos haya Es muy bueno Que nos haya mostrado Un trailer competitivo Sigo pensando Que es la primera vez Que lo hacen Creo que para espada Y escudo Sí nos mostraron Algunos ítems Pero eso fue creo que Ya cuando ya estaba Por salir el juego Y ni siquiera era Un trailer competitivo Era un trailer En el que de manera random Mostraban los ítems Este se literalmente Fue enfocado en eso Y eso me parece Bastante padre Porque quiere decir Que están tomando en cuenta Esa comunidad Que es Que lo quieran o no Es la que mantiene viva El juego Después de la salida O sea No sé La neta Yo sí espero Yo sí espero muchas cosas De ser competitivo Nada más que El gimmick No sea tan gimmick Eso es todo lo que pedimos Y esperemos que sí sea Pero bueno Están poniendo atención En la comunidad Lo que es bueno Eso Están escuchándonos Dentro de lo que cabe Hablando del gimmick Ahora sí Pasando En estética Y en Mecánicas Dentro del juego No en competitivo ¿Qué te parece La terrestrialización Como fenómeno? Es muy fea Es muy fea Visualmente Es muy fea Tiene muy poco ancho Es demasiado genérico Son coronas feas La corona Fantasma Hasta me Hasta es como Ah Es tipo fantasma El ghost Dale El ghost de Paletown De Paletown De este ¿Cómo se llama este? El Lavender Town El Lavender Town Sí El fantasma de Lavender Town O sea Más predecible No podía ser Y sí Se ven Se ven mal Los modelos Todos cristalizados No No me gustan Supongo que la idea Es que esto Pueda ser Usado por todos Pero no es pretexto El Dynamax Podía ser usado Por todos También Y se veía bien Sí La idea Del Dynamax Era como Play Ya pero Tenía un impacto Tenía un carácter O sea Cambiaba De una Te veías que cambiaba Los movimientos De repente Tenías en el trailer Original Me acuerdo Al Soul Este lanzando Tremendos Piquitajos gigantes Por ejemplo Acá no hay nada De eso No Acá van a usar La única animación Nueva va a ser El Teratipo El Terablass Y esa misma animación Para todos los Pokémon O sea Es bien aburrido Incluso Sí va a depender De si le quieren Dar un giro Como digo Con un Gigantamax O algo Pero sí Van a haber Teratipos Que chameen La apariencia De los Pokémon O sea Si existe Gigantamax Eso ya da pauta Para que exista Algo así Y relacionado Al gimmick Por eso quería Mencionarlo Este Ya viste que Los Rhydes regresan Sí ¿Qué te parece Que los Rhydes regresen? Aparentemente van a ser Se nota mal Aparentemente van a ser Más como Pokémon GO Lo cual No sé si me agrada O no Tienen más implementaciones Es cierto La idea es que va a ser En tiempo real Al menos eso es lo que Dijeron en el trailer Es como Ahora no tienes que esperar A que tus compañeros Ataquen para atacar tú Y no sé si tú has jugado Rhydes en Pokémon GO No Bueno Esencialmente Llegas A la Pues a la base Donde está el El legendario Y le Y básicamente agarras Tu teléfono Y empiezas a suprimir Tatatatatatatatatatatatatatatatata Tu ataque Hasta aquí Dale, dale Obviamente Yo imagino que Mi juego De oficial Pues va a estar más Involved ¿No? Pero Me da miedo Que nada más sea Ataca, 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 ataca Ataca Y sin estrategias Por lo menos El Dynamax Adventure Y Y en el Este Y en el Dynamax En el En los raids normales Podías proteger a tus aliados Y así, o sea Claro No sé, no sé cómo vaya a ser Porque el hecho de que sea en tiempo real Quiere decir que no hay necesidad De que te organizes con tus compañeros Entonces Sí Eso no lo había pensado Puede ser bastante jodido Para la gente que se disfruta de eso A mí me cuesta opinar Porque yo Es una mecánica de la que salte 100% No la sé casi nunca Los raids son horriblemente molestos Primero Es obligatorio que juegues con otras personas Si no vas a tener la peor experiencia En un raid de toda la vida No, pero el Solrock No, Solrock Espera, espera Estamos salvados Magic Arbuso Splash Splash Por Dios Qué equipo horrible que ponía a mí Me traumé de ver tantos raids Con el rapero ese Que siempre sale Por Dios De animación En loop Reciclada 50 veces Cuántas veces La vídeo estándar También el que me hartó Fue el Solrock De hecho Porque cada rato me salía Y el tipo ahí Nomás con su bastón Viendo a su Solrock Morir Por Dios Entonces Yo entiendo Yo entiendo Pero pues es que el problema El problema es que no supieron Cómo implementarlo bien O más bien Penalizaron a los que no querían jugar Con otras personas ¿Sabes? Siento que sí fue muy fuerte Eso como penalización Es como ¿Quieres disfrutar de esa mecánica? La tienes que jugar con alguien más Sí o sí O si no Vas a sufrir horriblemente Y así es como fue Por lo menos con otras personas Sobre todo De cerca O sea No en wifi Sino en wireless Ahí sí No tienes que estar esperando Que cargue O que cargue el movimiento De la otra persona Todo es de manera Simulta inmediata Y la verdad Sí era muy divertido Hacer rides en ese sentido Pero si te pasas Hacer rides por tú sola Es como Uff No No Sí me aguanto Como te digo Me cuesta saber qué pensar Porque es una mecánica Que me dio tan igual Ni la pensé O sea Como Ah Volvieron las rides Ok Siguiente O sea A ti no te No te llamaban para empezar Los rides ¿No? No 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 que así La usé nada más Para formar unos caramelos Y ya Pero No No mucho más De hecho nada más para eso Sirve para formar caramelos Pero Sí O sea Eso No tengo mucho que decir Porque son como Mejoras O cambios En aspectos muy Circunstanciales Del juego Para mí A mí lo que no me gusta Es lo que dijeron En el trailer Que los rides Van a ser oportunidad Para capturar A teratipos raros Eso quiere decir Que van a haber Teratipos Que estén bloqueados Por Los rides Entonces Para mí Como lo mismo Que con los gigantomas Pero hay gigantomas Que se regalan No Si era así Si era así El gigantomas Si tenías que atraparlo No Yo creo que también Los teratipos Van a volver Y tal Pero sí Es más jodido acá Porque El gigantomas Es casi como Un Pokémon aparte Es como un evento Más parecido En cambio El teratipo Si es como una opción Para un Pokémon normal Y es el mismo Es que Volvemos a lo mismo Es un gimmick Gimmick O sea Va a ser el mismo Porque no No le cambias nada No le agregas nada Es que ¿Por qué quieren? ¿Y por qué Game Freak insiste? En hacer Tantas mejoras De calidad de vida Para el competitivo Y tal Y la crianza Y lo que sea Si luego hacen estas cosas Que siguen motivando El Pokémon Sí Básicamente Y fíjate que a mí me gustó Sé que estoy en la minoría Pero a mí me gustó mucho La temporada del Dynamax O sea Es Le da mucha vida A muchas cosas Sí Obviamente Te limita a siempre Tener que Obligarte a usarlo Claro Pero sí te da Estrategias nuevas O sea Puedes Y todavía puedes Defenderte de los ataques Dynamax Que sí son como C-moves Pero con el Protect Este O jugando de manera Inteligente Hasta puedes Arruinarle el Dynamax A tu oponente Y básicamente Si le arruinas el Dynamax A tu oponente Ya ganaste Porque tú te quedas Con la oportunidad De hacer el Dynamax Tú también Sí Y no sé Me pareció una idea cool Y lo del Gigantamax También Porque como dices Le daba más variedad Por ejemplo Este Los ataques De Pikachu Eléctricos En vez de Crear el campo Eléctrico Paralizaban Al oponente O sea Sí tenían cosas Especiales Los Gigantamax Que los hacían Diferentes Efectivamente No es solo diseño Por eso mismo Por eso digo Que es más como Un Pokémon de evento Para mí Sí Sí De hecho Son más como Porque tener Un Pikachu Dynamax Y un Pikachu Gigantamax Son dos Pokémon distintos Se usan de forma distinta Sí Son completamente distinta En cambio Perderte la posibilidad De que tu Garda Vuelve sea No sé Tira tipo Siniestro Eso Estás perdiendo una opción Es como Es similar A que no te dejaran Agarrar este movimiento Básicamente Y otra cosa El Tera Blast Está bueno Pero O sea Estás limitado Al tipo En el que te conviertes Y si te conviertes En un tipo Que es un Contra tu oponente Pues ¿Para qué lo vas a usar? Siento que es una Sí Ese es el problema A ver Si se le puede dar Un uso O si el competitivo Gira mucho Por el tipo De los objetos Que hay Y el pool De Pokémon Que haya Pero en principio No pinta muy Entretenido La verdad Para que mentir Yo siento que Ya estamos acabando Con los temas De lo que revelaron Me queda una sola Cosita que mencionaron Que quería platicar Viste que va a haber Supuestamente Tres historias diferentes El Día del Equinacio La historia principal Y otra historia Que no sabemos De qué va a tratar ¿Qué te parece eso? Creo que Ese era el otro tema Que me interesaba tocar Sobre el juego Y el tema El mundo abierto Porque finalmente Ni Gary Esta vez sí Pokémon mundo abierto Esta vez sí De veritas No es broma No Tú lo sabes Sabes que llevo años Rogando que esto No pasara nunca Va a pasar Pasó Hay que aceptarlo Ahora Me gusta mucho Este enfoque De las tres historias Porque es La salvación Que yo le veo Al mundo abierto Yo me explico Para la gente Que no escuchó El podcast exterior Que es comprensible Lleva tres años Ahí Yo soy Muy anti La idea de Pokémon abierto Porque para mí Pokémon No es tanto un IP En el sentido De yo y mis amigos Yo y mis criaturas Viajar La gente cuando piensa En un mundo abierto Lo piensa como si fuese Breath of the Wild Como si las mecánicas Fueran comparables Como si tuvieran Nada que ver No tienen absolutamente Nada que ver Y porque plantean A Pokémon Sí Y porque piden A Pokémon como si fuera Un juego de exploración Como si la base De Pokémon fuera A explorar Y descubrir páramos Con Pokémon increíbles Nunca ha sido así Jamás ha sido así Ustedes lo sienten Hay dangers Secretas por ahí Con legendarios Escondidos Pokémon escondidos Lo que quieran Pero nunca ha sido así No un juego de exploración Nunca ha sido un juego de exploración No, lo más que encuentras Es un ítem escondido En un pasadizo Y ya Sí Ni siquiera es que te Hay exploración Sí, hay exploración Es bueno que haya Sí, pero volverlo Un juego principalmente De exploración O cuando es un juego De captura y de combates No, y cuando lo ha Nunca me ha gustado Esa idea Y Sofi Cuando lo han hecho Lo han hecho De la manera más obtusa posible Acabo de acordarme De una versión Que tuvo exploración Que fue una pesadilla Básicamente En Ruby y Zafiro Acuérdate Para conseguir a los Regis Tenías que hacer Un montón de marcianadas Que ni siquiera Y podrías haber agarrado Todo el contexto Del juego directamente Quiero conocer a alguien Que no haya buscado Una guía De cómo seguir los pasos Para conseguir a Relic Full No, no, no me mientas O la misión De Manafina Arceus No, la misión De Manafina Arceus Hablando de Un surco Un surco O sea, lee Tienes que haber leído Un libro Del juego Este En el que está basado En la región De muchos años Tienes que leer Un libro De un juego Que no existe Es cierto De un juego De un juego Que no existe ¿Cómo vas a poder Descubrir eso Si el juego No existe? No puede ser Pero bueno El punto es que Para mí la idea Porque Un Mundo Abierto Siempre había atentado En contra de Mi idea De lo que yo disfruto Pokémon Que es Una historia guiada Con un poquito De historia Buena música Pokémon escopados Que atrapar Poder crearte tu equipo Mucha rejugabilidad Por lo mismo Porque puedes plantearte Una aventura cada vez nueva Con Pokémon nuevos Eso O sea Es un viaje RPG Simple Agradable Con muchas opciones Con un buen sistema Competitivo Etcétera Etcétera Un juego muy relajado Que se beneficia mucho De la linealidad Por eso La idea Porque Un Mundo Abierto Siempre me aterró Siempre me dio miedo Porque sentís Como van a mandar Todo esto al carajo Para hacer un híbrido Raro Que no va a funcionar Por ningún lado A mí me parece muy estresante O sea Sí Ahora Esto de las tres historias Me tiene bastante tranquila Porque Me gusta Me gusta Siento que para ser Un Mundo Abierto Lo están enfocando De una manera En la que tú Si quieres tomar Una aventura Pokémon convencional Vas a poder Porque la están planteando Como tres historias separadas En el sentido De que si tú Quieres empezar Por los gimnasios Hacer tu rutina De gimnasios Y el Mundo Abierto Es en el sentido Simplemente Escoge el orden Copado Bien 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 Si me logra Mantener el progreso En el sentido De ir avanzando Con mis pokémones Ir encontrando Pokémon nuevos En cada zona Situados en su área Subiendo de nivel A un nivel Bastante coherente Entonces esas sensaciones De progreso Y de descubrir Bichos muy de RPG Que a mí me gustan Mucho en Pokémon Si se van a seguir Manteniendo A pesar de que Ahora sea Mundo Abierto Porque va a estar Todo contenido En una misma historia De estas tres historias Que manejan Copado Porque me están Dejando a mí Jugar Como juego Pokémon Y ya luego En el postgame Por así decirlo Tengo las otras dos historias Para complementar Eso me parece Una buena solución Si es una buena solución Sobre todo porque No solamente una historia Sino dos historias adicionales Y no sabemos Que más jugar Tener el post juego Así que también Eso está como plus Efectivamente Lo que yo te iba a decir Es que una cosa Que me preocupa mucho Es Si te dicen Que puedes hacer Los gimnasios En el orden En el que quieras Pero ¿Qué significa eso? ¿Significa que puedes Ir al gimnasio Más difícil primero? Si O Esa es mi duda Son iguales Y todos van a Sí Escalarse contigo Yo creo que es eso Tiene que ser eso Yo creo que es Sí, sí, sí No, no, no Yo creo que va a ser escalado Sí, sí, sí No va a tener nada El mundo Creo que va a ser escalado Ahora Hay un problema Tengo dos problemas con eso Primero Que siento que Es que Pokémon No tiene una gran historia elaborada Y yo tampoco quiero que la tenga Pero sí tiene Personajes Situados con un buen carisma Tiene personajes carismáticos Y tal Y parte De la gracia De esos De esos personajes De ser memorables Y que tengan un contexto interesante Se da gracias A que están situados En una historia lineal Incluso aunque no haya desarrollo Da lo mismo O sea, por ejemplo Reyhan en la octava generación Es muy colpado En gran medida Porque es el único líder Y porque es el rival De Lyon Esos son detalles Muy buenos ¿Qué pasaría Si Galar Fuera a un mundo abierto Y Reyhan Fuera Pudiera ser el primer líder? Destruye en gran parte De su personaje ¿Me entiendes? Sí Y de lo único que tiene Es de mi miedo Que el mundo abierto Trivialice a los personajes Pienso que sí va a pasar eso No quiero No quiero hacerte sentir mal Pero pienso que eso va a pasar Porque Porque si tienes libertad absoluta De ir a verlo Hasta el orden que quieras Eso significa que su rol Dentro del universo Pokémon Dentro de esta región Es trivial Porque Por lo mismo Lo puedes hacer como quieras Pierden Dinámicas como líderes Si hay personajes Que mantienen Su importancia Durante la historia Independientemente del orden Que tú la creas Que tú la lleves Por Precisamente Por la existencia De estos tres tipos De historia ¿A qué voy? A que los líderes De gimnasio Dejen de ser importantes Para la historia Van a ser una side mission Y por eso Es que no No les preocupa Que no sean importantes O tengan caracterización Que tampoco me gusta Muchísima idea Porque los líderes Ahí Hay Dos dudas Que podemos plantear La primera es Si esto significa que La historia principal Digamos Los villanos El grupo villano Tus rivales Están aparte De la historia del gimnasio ¿Qué puede ser? Yo pienso que Puede ser que tengan Dos progresos distintos Ajá Yo pienso que Por lo que dijeron En el trailer Es eso O sea La historia principal Sí Para mí también Los gimnasios van a ser Otra Otra Pero los gimnasios Ni siquiera van a ser Historia principal Van a ser como Sí Side mission Haz de cuenta O sea Va a ser algo Que tú Puedes hacer Si quieres llegar a la liga Y si ese es tu objetivo En el juego Pero no va a ser Lo principal O sea Yo me imagino Que no puedes terminar El juego Hasta que no hagas Una de las tres historias Se me hace muy raro Claro Que llegues a los créditos Con cualquiera de las tres Una va a tener que tomar Sí No sé cómo lo van a hacer Bueno Mi segunda duda Era justamente eso En el caso de que si La trama de tus rivales Y todo eso Estuviera mezclada Con la de los gimnasios ¿Cómo vas a manejar eso? Porque si puedes irte Con libertad por donde quieras Significa que tus rivales Van a estar ahí arrojados Y puedes no encontrártelos nunca Es cierto Y si son Y si ya no van a ser Van a ser encuentros Prescritos O van a ser encuentros Que siempre Dependiendo del orden En el que los veas Porque normalmente Cuando tú vas progresando Junto con tu rival Y el chiste es que Tú avanzas con tus gimnasios Y él también Y él o ella Este O ella Avanzando contigo Y Y si ahora puedes encontrarte A tu rival En el octavo gimnasio Va a tener ¿Cuál octavo gimnasio? Esa es la pregunta ¿Eh? ¿Cuál es el octavo gimnasio? Esa es la pregunta Exacto Porque ahora cualquiera Es el octavo gimnasio Ese es un problema Y esto me trae Otro problema Y es que De vuelta Si Budumon para mí Se beneficia la linealidad Un poco Es porque aunque no tenga Una trama elaborada Los personajes Están bien asentados Y tienen un contexto Y reaccionan Precisamente a esa linealidad Es un guion eso Estructurado Como un guion normal Pienso por ejemplo En la generación pasada Toda la trama de Beat Que está muy vinculada Con las líderes de Ada Y eso está así Porque ocurre Es la quinta líder O sea Está mezclada En un momento De narrativa En la que Tiene su líder emocional Se puede vincular Con ello Etcétera Podemos decir Que la historia Está mal Lleva lo que quieras Da lo mismo El punto es de que ocurre El punto es de que el líder Es importante Que sea el quinto líder Si de repente Pudieras ir Contra la líder Esta de Ada Como el primer gimnasio Se te rompe a la verga Todo el desarrollo De Beat ¿Me entiendes? Claro Yo creo que la gente No está pensando En que Tienes que cambiar Por completo La manera en la que Vas a contar tu narrativa Una opción Que se me ocurre Que dudo mucho Que Pokémon Company Vaya a ser eso Es que toda tu historia Sea de contexto Y que realmente No haya ninguna narrativa Pero entonces ¿De qué sirven Los personajes? Sí Es el compromiso Que tengo ¿Sabes que estoy pensando En Breath of the Wild? Tipo Toda la historia Te la cuenta Lo que te vas encontrando Y lo que vas haciendo Y con quien te vas encontrando Sí Son como eventos aislados Más que un guión Con orden Eventos aislados En vez de un guión Porque el guión Es Ve con ganan y mátalo Entonces Aquí van a hacer eso Aquí es Derrota al último Derrota al campeón Y todo lo demás Es como Haz lo que quieras Y como quieras ¿Cómo funciona eso? A mí me da A mí me da pena Porque ese tipo de narrativa Te la entiendan En un juego de exploración O te la entiendan En un Souls O lo que quieras Se benefician de ese tipo Porque Por cómo navegas el mundo Pero para mí Parte de la gracia Porque también son los entrenadores Son los líderes Son conocerlos Aunque sea un poquito Y ver los diseños Y tal Y que te marquen una imagen Y una Eso Que se te queden Por sus pequeñas apariciones Y siento que el mundo abierto Los puede terminar Dilatando muchísimo De hecho Ajá Justo como dices Si los pones En este contexto Aparte de que no los vas a crecer No los ves dentro del mundo No se va a sentir orgánico Como en los juegos Que pues Algo que tiene sentido Que Rayhan Este hasta aquí Porque justamente Es el único Que como tú dices Puede enfrentarse A Leon Y también Efectivamente Y hasta en gameplay Tiene sentido Que el contexto Es el que use La estrategia más difícil De las batallas dobles O sea Justamente Que por cierto A mí me gustó mucho La batalla de Rayhan La verdad La batalla de Rayhan Me sorprendió muchísimo O sea Me tomó sorpresa Y Ya sabes Ay Es verdad Encima tiene la Duraludón Tiene la Duraludón Que es uno de mis dragones favoritos Obviamente Porque me quedan Qué horror Este Aguante refrigerador Pero Sí Yo pensé Que iba a andar No Pues es que Ahorita Ahorita que pensamos Ahorita que mencionaste Duraludón Me quedé pensando No hay ningún Pokémon Que haya tenido ese efecto Conmigo De los nuevos No Con Duraludón Fue como Crash instantáneo En tu caso Me acuerdo muy bien La verdad que sí Es que Sí Dices Wow Esto es lo que he deseado Toda mi vida Gracias Que me pasó algo muy similar Sí A mí también me falta eso Y en cada generación Siempre tuvo un Pokémon Que me daba eso Y es muy raro Que no me esté Dije yo me acuerdo Porque a mí Desde que me mostraron Al Mood Tale O al Mood Break En la Lola Que fue bastante pronto Fue como ya Esto me gusta Y con Galar Me acuerdo De que muy pronto Me enamoré de Cramorant Muy pronto Pero con este no me han dado Ninguno Que diga Ser muy guau Pero bueno Yo para concluir Con lo que venimos hablando De Jalata y Púrpura Que me sorprende Que estemos bastante Más en consonancia De lo que esperaba Eso Mi mayor problema Es que Me da más dudas Que respuestas Lo cual no es necesariamente Algo malo Porque Yo iba en la parada De que Yo daba por sentado Que esta generación Iba a ser Mundo abierto Y iba a cumplir Disposición A que Me iba a defraudar Full Todo lo que fueran Anunciándome Pero me sorprende Que aunque no estoy optimista No ando feliz Se ando con dudas Lo cual Es mucho mejor Andar de bajona Tengo dudas Porque hay muchas cosas Que suenan Como que no van a funcionar En mi mente Pero que Estoy dispuesta A que me sorprendan Y eso es bueno También es mejor Que andar a full hype Porque eso quiere decir Que no vas a Tener las expectativas Sobre la mesa Sí, justamente Porque Yo creo que eso pasó Mucho con la gente Pokémon para consolas Eso significa Que tiene que tener todo Y es como Así no es como funciona El desarrollo De videojuegos Efectivamente No sé Fíjate Sí, igual a mí me sorprende Que concordáramos bastante En las preocupaciones Que tenemos con el juego Yo principalmente Pues sabes Que concuerdo contigo En que aborrezco La idea de Pokémon Como un mundo abierto Porque precisamente Rompe con la idea De De esta aventura Que tú sigues Con tus Pokémon Los personajes Que vas conociendo En el orden En el que El juego te va mostrando Y que eso te ayuda Que se No tanto que se desarrollen Sino que te encariñas Con los personajes Sí Que los conozcas Pues Y esta idea Del mundo abierto Está como que muy Yo creo que el problema O la duda que tenemos Viene de que No nos han mostrado Mucho De cómo Cómo va a funcionar eso Solo siguen repitiendo Mundo abierto Mundo abierto En cada trailer Pero sin mostrarnos Qué significa eso O sea Sí Y me voy a adelantar Un poquito A El siguiente podcast Que vamos a hablar más Del juego de Arceus Pero para mí justo Arceus Es la prueba De que Le tengo más desconfianza Todavía a este formato No porque no me guste Ese juego Sino porque Si algo va a hacer Arceus Es que te mete Una narrativa lineal Y te va seccionando Los tramos Del mundo abierto Claro Esto es lo contrario Esto es dejarte Desde el inicio Todo a tu 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 Primero Y si tienen que aprender A hacer eso primero Eso van a ser secciones Que están bloqueadas Del mapa Hasta que no aprendamos A hacer Por un lado Sí Por otro Puede que sea Simplemente para acceder A zonas Con Pokémon raros Porque si la idea Es que puedes ir A cualquier gimnasio Del inicio Significa que en teoría Están motivando Que vayas No sé Asumamos que el octavo Líder por lo general Es tipo dragón Si quieres te puedes ir Al gimnasio dragón Desde el inicio Para mí Quieren hacer Es un selling point Del juego No 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 Eso lo va a arruinar Todo Bueno bueno Hay que pensar positivo Sí Hay que esperar Lo mejor Yo por suerte Ando con más fe Que 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 mi serie Actualmente Yo ando con fe De que por lo menos Va a ser mejor Que los juegos Que nunca existieron Eso Bueno Eso Bueno Eso va de cano Mejor que la nada Mejor que la nada Misma Sí Cualquier Sí Eso Eso es verdad Sí Pero no Sí tengo un poquito De esperanza Pero Pues me gusta Me gusta esta idea De lo del pasado Y del futuro Eso quiere decir Que de entrada Por lo menos Sí va a haber Una narrativa Y no sé Sí me fascina Sí Sí me fascina Cómo lo van a manejar Ah por cierto Esperemos que sí sea Hablando de versiones Profesora Sada O profesor Turo Los odio a los dos Por igual Perfecto Sabía que ibas A resolver eso Por eso te lo pregunté Los dos son feos Los dos son insoportables Supongo que me queda Un poquito mejor El profesor Pero muy mínimo A mí también Me cae mejor El profesor Tipo A la señora Le doy un 1 Al señor Le doy un 1 ¿Me entiendes? Sí Sí claro Claro 0,5 A la señora Y 1 al señor No Este No sé Yo creo que eso ¿Sabes qué Es lo que perjudica? Es eso El estilo de diseño De los personajes humanos Hasta el líder de gimnasio Que en cierta forma Se ve adorable No termina de No termina de llamarme tampoco Mira Es No hay nada más subjetivo Que los diseños Obviamente Claro Así que yo tampoco puedo decir He visto mucha gente Que está muy contenta Con este nuevo estilo Sí Por supuesto Y siempre va a pasar Por eso No hay nada más objetivo Que los diseños Eso No hay nada que hacerle Ahora Digo esto porque Mi apreciación De que Ya de quién no me gustan Me puede llegar a conclusiones erradas Sobre el enfoque Porque por ejemplo A otra persona Si le pueden encantar los diseños Para esa persona Ser indicativo De que Estos personajes Van a estar mucho mejor Enfocados y tal Pero para mí Que estos diseños Sean tan blandos Y tan desinspirados Me da a entender también De que parte del enfoque Es abandonar Un poco La parte más narrativa Puntual de los personajes Pero bueno Pero bueno De vuelta Diseños son full subjetivos Quizás la gente De Leo Naval Totalmente distinta Esto es puro prejuicio Por supuesto Gente Si a ustedes les gustan Los diseños Pues Es más que claro Que no les estamos diciendo Que están mal Ni nada Por el estilo Es una cosa completamente subjetiva Y es más Probablemente algunos de ustedes Si entraron en modo hype Por algunos de los diseños De los Pokémon Que nosotros como que no Como que no hemos vibrado Muy bien Con estos nuevos diseños Todavía Pero ahí todavía faltan Cosas por regalar Así que Nunca se sabe Puede que Yo quiero que el juego Me sorprenda Así que No me queda nada más Que tener buenas esperanzas Si un juego puede sorprender Va a ser este Sí Definitivamente Este juego Primera vez que están Cambiando muchas cosas Sí Esperemos que sí Y espero que cambien De verdad Porque Alola Según que también Debe cambiar las cosas Lo que yo puedo La normalidad Sí Si tú quieres decir Que Alola Fue refrescante Para la saga Si tú lo dices A mí me gusta A mí me gusta mucho Alola Pero Sí No cambia nada Uy Que acaba de pasar Bueno Vamos a marcar Ese ruido Como el inicio De Nuestra plática Sobre Spy, Escudo Los juegos más queridos De la saga Los juegos favoritos De la saga No tienen absolutamente Ninguna controversia Este De hecho Fueron Eso Iba a decir Iba a decir algo Que es verdad Pero que iba a enojar Más a la gente Los juegos más exitosos De la franquicia Esa estuvo muy buena Esa es la verdad Esa sí es la verdad Esa sí es la verdad Lo siento Que me cuesta disociarla En el sentido de que al mismo tiempo Le perdí un poco apego a los juegos Con el pasar de los años Como es de esperar Le pasaron tres Pero al mismo tiempo Les tengo un más cariño que nunca Porque esta debe ser la saga La saga me refiero a la octava generación Como una saga En el sentido de que Mezcla el anime Productos derivados y tal En la que Nunca me había vuelto a meter Tanto en Pokémon Como con la octava generación Así que Esto Sí Estoy en un punto rarísimo Donde al mismo tiempo Los juegos ya no me gustan tanto Como cuando los pasé por primera vez Pero al mismo tiempo Todo lo que tiene que ver Alrededor de este universo Que crearon Digamos universo Galar Es de mis cosas favoritas Que ha hecho Pokémon Nunca ¿En serio? Esa es como mi hipotomía Sí El anime nuevo Lo estoy disfrutando Un montón Me faltan como 20 capítulos Estoy atrasada Eso sí No es mi favorito Sigue siendo Sol y Luna Eso te iba a decir Sí, sí Pero es el segundo mejor probablemente Está muy entretenido Los personajes que ahora Están muy copados Los personajes de Galar En el juego Quizá no son Tan elaborados Pero a la larga Se han convertido En varios de mis favoritos Me encanta Hop Me encanta Beat Me encanta Marnie Me encanta Naleon Me encanta Raihan Hay una cantidad de personajes Para No parar nunca Y que son de lo mejor Que ha hablado Frasga Nunca Muchísima Muchísima Muchos de ellos son personajes Que nada más ves ¿Qué será? Como una obra de todo tu juego Y aún así se te quedan En la memoria O sea Son muy memorables Y lo siento gente Pero les tengo que decir Que tuve razón Cuando les dije hace 3 años Que los líderes de gimnasio De esta generación Con excepción de Raihan No iban a importar un carajo Así fue No importan un carajo Ni siquiera del anime Existen casi No existen esos personajes A nadie le importan Lo cual confirma Que los líderes de Alola Siguen siendo los mejores Ni siquiera son líderes Eso Eso es mejor De todos Ni siquiera son líderes Pero siguen siendo Los mejores de todos Yo tengo una pregunta Porque no terminé Este El anime de Alola ¿Sale? Hay No líderes Este Hay entrenadores Que no salen En el anime Por ejemplo Kahili La golfista ¿Sale? Creo que sale de fondo O salía en el anime nuevo No sé Pero casi no recuerdo nada de ella La mayoría de los demás Si salen De hecho Lo sorprendente de Alola Y la razón por la que Me sigue pareciendo mejor Que la temporada actual Es que hay mucho desarrollo De personajes Sorprendentes Sí Y tienen Muy contundente Y muy buena Muy fuerte Sí Una temporada preciosa La nueva también muy buena Pero le falta desarrollo Y también le falta Más estructura Porque como vuelve Un poquito al clásico De aventuras episodicas Y tal Random En vez de ser Como en Alola Que eran aventuras Episódicas Pero en el contexto De la escuela Y por lo tanto Era significativa Para los personajes Para mí eso Le daba mucha dimensión A pesar de ser episodica No es que haya nada malo En ser episodico Pero me gusta que lo episodico Tenga un sustento Para los personajes también Claro O sea Puede ser episodico Y al mismo tiempo Tener un pequeño hilo Que vas Tejiendo y tejiendo más Y se va haciendo En algo más sólido Como el avanzador Y eso es lo que Alola decía Justamente Porque sí tenía Muchas Un montón Pero Pero el de que iba avanzando Todo iba avanzando Y la caracterizaban Muchísimas Las personajes Y eso es como Mi tema O sea Lo noto también Porque incluso Marnie Mi hijo Bid Que tiene apariciones Muy contadas Mínimas En el anime nuevo Y lo comparas Con Alola Que estaban ahí Todo el tiempo Los principales Prácticamente Menos How Pero Ahorita tienes Un avatar De Marnie De hecho De Marnie Exactamente Se volvió Mi mona favorita De Pokémon No por nada O sea Desplazó a Suiren Imagínate Ese es el nivel De apego Que le tenía Que teniendo Esta cosa Si, pero pasó A ver que veas Que potente Pero si Hablando del mundo De Galar en general ¿Qué te ha parecido Go como coprotagonista? Es un amor Go Es lo mejor que hay Es el alma De esta temporada Prácticamente No entiendo Por qué tantas controversias Todas las semanas El fan de Pokémon De no Que Go Que no sirve para nada Que eso Es un anime Es un anime Para niños Basta Si Es muy chistoso Porque te acuerdas No sé si tú te acuerdas Es que por mucho tiempo La controversia Era con Ash Ah, porque Ash Y ahora que le dan Protagonismo A otra persona Pero Ash ¿Pero qué pasa con Ash? No Ash ¿Qué es lo que quieren? Fan de Fan de anime Pokémon Basta No un Eketzu Dejen de pensarlo Como si fuera un Shonen No es un Shonen No es un Shonen ¿Qué alto fue? Ay Pero bueno Los juegos Eso Te iba a decir Me alegra mucho Que a ti te haya pegado Tan fuerte la generación Porque yo le perdí la pista Después de que concluí Con los juegos Y tengo una experiencia Muy distinta O sea Yo sigo amando El anime de Alola Obviamente Pero tampoco lo terminé Y No he tenido chance De ver el nuevo anime Y el mundo de Galá Me gustó mucho Me gustan mucho Los personajes Pero No de forma De que en la que Superaran a Alola Personalmente Sí También es que Es una región Mucho Que les da mucho menos Tiempo y espacio Que en Alola Sí Sí O sea Es muy contado Y es como decías De los líderes de gimnasio Es muy contado Los personajes Que me gustan Así Súper memorables De Galá Comparado con Alola Por ejemplo Este Y con esto Podemos entrar A los DLCs Me gusta mucho Este Peony Es uno de mis personajes Favoritos Peony muy guapado Sí Peony guapa mucho Yo creo Yo creo que podemos Ir en orden Volviendo a los juegos Una vez que terminamos Con los juegos normales Pues se quedó el competitivo Así esperando Hasta que anunciaron Unos DLCs Dos paquetes DLCs De hecho Primero fue la isla De la armadura Y luego más en invierno Salió la Nieves de la corona Sí Igual Antes de basar Los DLCs Así como Un Closing thoughts Thoth Como se pronuncia De De los juegos base Lo siento gente Son unos exagerados Son unos re exagerados El juego no tiene problemas Ni la mitad de graves De lo que dicen También Los juegos Obviamente no son El gran lanzamiento Triple A De este juego Increíble Que no va a cambiar la vida Pero No me parece Que haya mucha distancia Entre este Y los juegos De 3DS Por ejemplo En el lanzamiento Triple A Sí Son juegos Muy modestos Que yo entiendo Que enoje Porque fue La esada Que más vende Del mundo XB Pero No sé Bájalo Bájalo Un cambio Estoy de acuerdo contigo Mira Gente Yo no entiendo Cuál es la supuesta Queja Es una generación Que va bastante Fluida Es un juego Que lo terminas Y estás satisfeche Con lo que hiciste O sea No No te A mí personalmente No me dejé Dejó deseando Por más No sé Pero yo no estaba Esperando A que aparecieron No para nada Salvar el juego O mejorarlo Yo tengo varios problemas Con el juego Que en América Tienen que ver Que si con la zona silvestre Que si con Como están diseñadas Terminas partes De mecánica Y tal Pero lo que es la aventura Que me parece muy simpática Agradable Muy wholesome Muy agradable Muy lindo Y eso O sea Hago cosas muy interesantes Por ejemplo Mantuvo lo de Los campeones múltiples De Alola Lo mantuvo Sí En forma En la forma Invitada Al que quieras Es increíble Claro Puedes invitar Al que te apoye Al que tú quieras Y honestamente La última pelea Con Hau Es buena Es buena O sea Creo que es la primera vez Que tu rival Usa un legendario Y está muy bien llevado El personaje La gente lo reodio Pero tiene un ologar Como mejor estructurado De toda la saga Sí Hop Hop tiene uno de los mejores arcos De toda la saga Efectivamente Está bueno Está muy interesante Tiene buenas dimensiones Me gusta mucho que acabe Con que quiera ser un profesor Ah eso es otra cosa Muy copado Las historias cerraron Todas bien O sea Sí No le veo ninguna salida Me gusta la conclusión lógica De Marnie y Didi Convirtiéndose en líderes De gimnasia O sea A mí me gustan ellos dos Siento que le falta desarrollo En el juego Obvio Pero está bien Está bien Pero no es correcto Tú Fíjate que yo no sentí eso Yo sentí que Bueno Marnie a lo mejor sí Porque Marnie no hace muchas cosas En el juego Para empezar Sí Parece muy poco Pero Didi sí O sea Su arco es prácticamente Parte importante De la historia del juego O sea Si acaso A lo mejor A lo mejor lo que dices Es porque nos brincamos Toda la parte En la que se convierte líder O sea Sí Le falta esa transición Falta desarrollo Eso No lo volvemos a ver Hasta que ya es líder de gimnasia Y es como que sí Está muy brusca esa transición Y a lo mejor Falta algo en medio Pero a mí personalmente Siento que estuvo Bastante bien desarrollado O sea Yo disfruté mucho Disfruté mucho con No es la mejor historia De la saga Pero es muy agradable Y simpática Y los personajes son Agradables Memorables Te quedas con ellos La banda sonora Uf La mejor banda sonora De la saga Lo siento gente La mejor Ni cerca Ni cerca No hay ninguna Que esté Hacia él No me gusta Este Por eso te digo Lo siento Lo siento fan De Tony's Fuck No me gusta Este No 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 Qué insufrible Por Dios Qué insufrible Qué insufrible Qué insufrible Qué insufrible Qué insufrible Voy a ponerme musiquita Ahora Porque es una cosa Impresionante Ay a mí también Me dio ganas Pero como yo estoy grabando No puedo ponerla Sí En otro momento será Pero bueno Mi track favorito Antes de que vayamos Al que sigue Es este El Slumbery Will El bosque de principio El de todo el mundo Estoy completamente de acuerdo Es increíble Este tema Y lo mismo Una locura de canción Entre el tema De Zacian y Samacenta Cuando combates Con niños de verdad Sí Pero el tema Cuando combates Y sabes que no los puedes vencer Están Es Oh Oh Hermoso Sí Mi opinión de Pokémon Está de escudo Es que Por la Por la producción que tuvo Que fue bastante caótica Yo entiendo que Está un poquito por debajo De la línea de calidad de la saga Sí ¿Lo puedo entender? Sí Yo creo un poquito por debajo Se nota que tuvieron muchos problemas Se nota que el juego Corre como va El tema de la producción Están experimentando Con demasiadas cosas Igual llevan Contrarreloj Como siempre Porque bueno Pokémon Company Son horribles Aún así No sé Mi opinión de Fade de escudo En general Es que No es mejor Ni peor Que la media de la saga O sea Si no te gusta Probablemente Porque no te gusta Pokémon Y si sí te gusta Porque en general Te gusta Pokémon Yo siento que muchas personas Están esperando El Pokémon Que deje de ser Pokémon Y por eso están Con altas expectativas Con la pantalla Estoy De acuerdo Que hay una parte Del fandom Que se dicen fans De Pokémon Pero no les gusta Pokémon Tienen una cosa distinta Lo cual es lícito Pero no lo comparto Bueno Ya estuvieron una probadita De algo distinto Y hay gente que lo amó Hay gente que lo odió Pero pues eso es para otro Esa es una historia Para otro día Claro Lo dije Pero eso A mí me gustó mucho Espada y escudo Son de mis juegos favoritos De la franquicia Yo sí podría decir A pesar de los Bueno Tú me conoces Sabes que esos Hipos de calidad No me perjudican A mí Personalmente Ya me dan igual también Realmente Es como Ah pues Si puedo tolerar esto En este juego También lo tolero En otros juegos Y ya Claro Entiendo que sea una molestia Para otra persona Pero para mí Tipo Personal Ahora En experiencia personal Es uno de los mejores juegos Para el competitivo Porque el breeding No podría ser más sencillo Casi casi anula La comunidad hacker Que bueno Sigue existiendo Porque hay muchas cosas Que aún así Game Freak Sigue insistiendo En que sea muy difícil Obvio Por Dios Porque eso es así Que espero que lo arreglen Con lo menos Con escarlas de violeta A ver Con el Tera No parece que esté muy No 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 otra vez Volvemos a hackear Otra vez Porque la neta Tiene que conseguir Un Tera Y yo me imagino Que los Teras Van a ser raros O sea Si quieres un tipo Yo también pienso Va a ser raro Y o te la pasas En el pasto Como 6 horas O vas O vas a un raro No hay uno O el otro Y pobre de ti Que quieras un Tera Shining Oh no Oye Hablando Ahora que lo mencionas El competitivo De esta generación Cuéntame que tal ¿Cuál es tu relación Con el competitivo Es extraño Es uno de mis competitivos Favoritos de la saga Y es en el que he durado más Mentira No es en el que he durado más El que duré más fue Generación 6 Cuando las mega evoluciones Este si duré bastante Pero le fui perdiendo La pista al competitivo Cuando empezaron Cuando empezó la serie 11 y 12 Y creo que Y esto Me enoja Pero tristemente Es por la variedad De los Pokémon Llegó un punto En el que ya habíamos Probado de todo Y ese punto Llegó muy pronto Llegó como a la mitad De la temporada De combate Y aunque siempre hubo Innovación Y cosas diferentes Por ejemplo Obviamente a la mitad De la No como a los Creo que a dos tercios De la temporada Empezó El formato restringido Que es muy muy divertido Le perdí la pista Y la verdad No me impulsaba Porque no había nada nuevo O a mi parecer No había nada nuevo O algo que yo pudiera inventar Que me gustara mucho Contrastado con el inicio Que me encantaba Porque podías inventarte Cualquier tontería Y el Dynamax Se daba para El Dynamax Se daba para mucho Si había los Staples Obviamente como siempre En el competitivo Siempre va a haber el meta Pero Siento que Pokémon Con Dynamax Es uno de los competitivos Con más variedad Que ha habido Irónicamente Que ha habido En toda la franquicia O sea Te permite muchísimas cosas Y eso A pesar De no tener Una Pokédex completa Justamente Mi experiencia Es muy distinta Primero porque Yo no juego En Switch Yo juego Pokémon Shodown Segundo Porque Mi formato Me he preferido Es random Me gusta jugar En random Me gusta improvisar En el momento En la estrategia Y sobre todo El Dynamax Me dio una libertad Que nunca había dado A la saga Porque los movimientos Z y Las Mega Evoluciones Estaban demasiado restringidas Porque te las daba El equipo base En random El que te tocaba Era el que te tocaba Y ya veías Como lo integrabas Pero con Dynamax Como es Muy dinámico El sistema Lo puedes integrar En el momento Que quieras De la partida Puedes usarlo al inicio Para tratar de barrer Y ganar una ventaja pronto Que sea irreversible Puedes ir al final Como comeback Puedes hacerlo a la media Para combatir El Dynamax del oponente Etcétera Etcétera Que cuando salió este juego Cuando actualizaron El showdown En noviembre de 2019 Yo estaba trabajando En una tienda Donde normalmente Había muchas jornadas largas En las que no venían clientes Así que Mi pasatiempo Mucho tiempo Fue jugar Showdown En el trabajo Recuerdo cuando me mandabas Tus partidas Sí, sí, sí Partidas y tal Bueno Para mí el competitivo Lo viví en dos momentos Este fue el primero Con la salida del juego Estuve dos, tres meses Ahí bien metida Eso Pues no lo vi ni tal Luego le perdí un poco El rastro Porque no estuve Al día para jugar A los DLC Los DLC los jugué tarde Los jugué hace como Cuatro meses recién Después los hablamos Sí Pero eso Les perdí el rastro Y como los DLC Trajeron al desgraciado Hijo de mil puta Este Al Andorus Eso Le perdí el ojo Pero luego Este año De vuelta Volví a agarrar El competitivo Porque no sé Como te digo Este año Tuve muchos problemas Tratando de buscar Algo que me ayudara A distraerme O para complementar Otras actividades Ahora mismo Estoy con los Idol Games Pero antes Estuve con los Gashas Y antes de los Gashas Estuve con el Un poco muy showdown Me pasaba mucho Que mi pareja Siempre me pillaba O sea Estábamos hablando Hablando por veces Y de repente Me decía ¿Por qué cliqué hasta dentro? Digo Ah Que estoy jugando Pokémon Para que veas Estaba así Fue Era una actividad Que me servía mucho Para hacer Complementos Mientras hago Otra cosa Así que eso Estuve muy Muy metida En ese momento Y eso De vuelta Random El o no muy alto Pero estuve A la hora de 150 1700 Está un poquito Sobre la media Supongo Nada Muy destacable Tampoco Es muy divertido Improvisar harto Sacar la estrategia Hasta Pokémon Es impensable Que es lo que me gusta Del Dynamax No es cierto Sí Sí Fue muy entretenido Lo pasé muy bien Y me revitalizó Mucho el gusto Para el competitivo Que yo nunca había tenido O sea Jugué un poquito En la sexta M Showdown También Pero muy poquito Y en la séptima Jugué Pero al final O sea El último mes Antes de que saliera Espada y escudo Realmente Por los mismos motivos Que comenté Antes del trabajo Claro Entonces Tú sí piensas Que Sobre todo En estos últimos meses Que te Que el competitivo Sí mantuvo Como que una atracción Una Como una No se me ocurre Qué palabra usar Pero el hecho De que mantenga Tu atención Por el hecho De que La variedad Lo que había mencionado Que la variedad Sí es increíble Y que sí te da O crees que haya sido Más bien Por las circunstancias De lo que De lo que pasaste Es difícil decir Porque fueron muy de la mano Pero yo estoy segura De que si Hubiera sido Competitivo De séptima No No me habría pasado Habría probablemente Encontrado Otro pasatiempo Yo creo que Las mecánicas Del Dynamax Y La Pokédex Limitada Más los Pokémon nuevos Que me traían Estrategias Que me gustaban mucho Eso aporta mucho También A mí Me gusta Creo que me gusta Más la Pokédex De Lola Por poquito La de Galax Son mis dos favoritas Las Pokédex Pero De cara a cuánto Me divierten Los Pokémon De cara al competitivo Los de Laptado Son mis favoritos Con diferencia Son los mejores Que han hecho nunca En todas las zonas El Hangrymon Sí 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 Ay La habilidad de Glodon Me encantaba usarla Precisamente Incluso los Pokémon Ultra tontos Y gorilas Como Toxtricity Son muy divertidos No Sí 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 Son re divertidos Y el Dynamax Los hace más divertidos También Porque Puedes bufearlos Y literalmente Se vuelven una amenaza Aunque sean los Claro Los Pokémon Estúpidos Y es un competitivo Emocionante Porque Mira Es mucho menos Pikachu Pikachu Game Freak Se ha esforzado En tratar de hacerlo Una amenaza Durante toda La existencia De Pokémon Y siento que La única vez Que lo logró Fue cuando Creó el Gigantamax Sí El Gigantamax Es peligroso Sí Sí Yo lo que iba a decir Es eso De que Me parece El competitivo Más dinámico En el sentido De que Es el que menos Se presta A los One Trick Ponies Justamente Yo lo que tengo Mío Del Tera Sí Porque el Dynamax Es eso O sea Cualquiera En cualquier momento Lo puedes convertir En Dynamax Y cambia el flujo Del combate Por completo Exacto Creo que esa es la parte Más importante Que cualquiera puede hacer Que es el rumbo Por el que está yendo El Tera tipo Pero al mismo tiempo Es como Es que si bien Es limitado ya Por la captura Y está fijo Por más que cualquiera De los seis Pueda transformarse Aún así Siento que Sigue siendo Más limitado Que el Dynamax Para mí Sí Sí Pero Volviendo a Espada y escudo Perdón Me traiciono Me traiciono La memoria Volviendo con Espada y escudo Entonces ¿Sí consideras Este tu Competitivo Predilecto? ¿Favorito? Sin ninguna duda Sí Sin ninguna duda Jamás me lo haya pasado No pues Este Yo siento Que a mí me afectó Lo voy a admitir Los cambios en la vida Que tuve Me alejaron mucho Del juego Como tal Y ya luego Después de haberle Perdido el hilo Cuando empezó El formato restringido Que era el que Me emocionaba mucho De las generaciones Anteriores No logré No logré Juntar energías Para yo querer jugarlo Y de ahí Eso me mató Por completo Nada más Terminé volviendo Competitivo O sea Literalmente He estado viviendo He estado conociendo Y aprendiendo Estrategias del competitivo De todas las De todos los equipos Que se inventa Dani Z Y que me manda Para preguntarme Y yo sé Ya no juego Dani F Sí F en el chat Pero Pero Me gusta mucho El sistema Y como te había dicho Hace rato Me gusta mucho La idea El Dynamax Precisamente Me encanta Que dijiste Dinámico Porque literalmente Es Dynamax Sí Dynamax Lo pensé Lo pensé Lo llevo pensando Desde la primera vez Que dijiste Dinámico Sí Pero Mi generación Favorita Para el competitivo Sigue siendo La 6 Y entiendo Que eso es un poco Controversial Porque es una De las más odiadas Porque Están los megas Más rotos Del universo Megas Jejeje Sí Y los megas Para empezar Están Chalk Pero Yo creo que Es más nostalgia Porque fue la primera vez Que me metí Muy de lleno Al competitivo Y Que me emocionaba Genuinamente Por hacer yo Mis equipos Imagínate Ahí pasaba El triple de tiempo Del que paso Haciendo un equipo En espada y escudo Claro Y creo que eso Y creo que eso hace Que me sintiera Más atarde A los equipos Que creabas Es como Sí Tiene sentido De hecho Siento que eso es algo Que me afectó Con espada y escudo Ahora que lo pienso La facilidad Contra el water sport De este Kyogre Ah pues mira Tengo esto Esto y el otro Puedo usar White guard Puedo usar esto Ah pero puedo Combinarlo con esto Y esto otro O me gustaba Hacer estrategias Gimmick Que todo el mundo Odiaba Porque son One trick pony Y una vez Ya saben Ya saben Qué es lo que vas a hacer Ya se arruina Por completo De hecho Estuve cerca Estuve cerca De volver a hacerme Un equipo Este Porque recién Dio una estrategia En el campeonato Que básicamente Es este Zero Ara Ya ves que tiene El ataque De los plasma fists Sí Y convierte Todos los ataques Normales en eléctrico Entonces es Zero Ara Con Rigeleki Zero Ara Usa plasma fists Cualquier cosa Aunque Aunque este No le haga mucho daño Y luego Explota Explotas con Rigeleki Con un stab eléctrico Esa es una estrategia Que cuando me salían Random No es la misma Pero similar A inicio de la generación Antes de Rigeleki Me salía Cuando me salía Era como listo La hice Gané esta partida Que era Zero Ara Y Raycho Alola Es lo mismo Zero Ara Dynamax Perdón Y Raycho Alola Dynamax Rápido Tira electricidad Activa el campo eléctrico Duplica su velocidad El desgraciado Será ahora Plasma fits Una cantidad de daño Bestial Gracias al campo Y luego entre los dos Eran imbatibles Es terrible Qué hermoso Qué hermoso Encima en random Como ni siquiera Puedes preparar Si vas a tener Un counterpick de tierra O algo Es como Uff Sí, claro A veces es La diferencia entre victoria Y derrota Pero fíjate Porque es otra cosa Que me gusta mucho Del competitivo Espada y escudo Que puedes caminar O sea El Dynamax No solamente es Pega, pega, pega Sino que es un complemento O sea Por supuesto Puedes usar un ataque Dynamax Que no va a matar A tu oponente Pero el efecto secundario Va a beneficiar A tu otro Pokémon Que va a ser El que va a matar Es que eso es lo importante Que hay muchos Dynamax Que puedes usar No para el Pokémon Que hagas Dynamax Sino para el aliado Uy, Dynamax La frase Sí El otro Hablando de mi segunda parte Jugando hace unos meses Eso O sea Los Dynamax más cerdos Que me tocaban Siempre tenían que ver Con el desgraciado este El El montre de Galar Ay, no Es uno de mis Dynamax Más odiados Lo odio Es horrible Ese desgraciado Sí O sea Volador Bajas de Frensa Especial No Incluso las tácticas Más simples Como tener los aptos a la Dynamax Se suben ataque y velocidad Son extremadamente útiles Pero tienes que saber sacarlos Claro Claro Y es cuestión de saberlo Fíjate que sí Es un juego muy del momento De Sí Este Sí planeas las estrategias Y todo Pero al final del día Lo que hace esto en el momento Es lo que puede hacer la diferencia Entre la victoria y la derrota Y eso es muy chido Me gusta mucho O sea La octava generación No fue mi favorita De competitivo Pero definitivamente La disfruté mucho Lo poco que la jugué Qué ocupado Bueno Pasamos a los DLC entonces Ya para ir cerrando esto Muy bien Los DLCs Ok Me interesa saber Qué opinas Porque si es lo más cerca Que está la saga De mundo abierto Mira Uno me gustó Y el otro no Me gustó ¿Cuál? Nieves de la corona No me gustó Isla de la armadura Esto me interesa Porque yo estoy en el A ver No es que no me haya gustado Pero yo estoy a la inversa Un poco ¿Estás a la inversa? Oye Esto va a ser muy interesante Sí Ok Pues si quieres Podemos empezar Hablando de la isla De armadura Y yo puedo Empezar así Porque no me gustó Dale Mira Me gusta mucho La idea de que la isla De armadura Sí tenga una historia Que es Esencialmente Tú Entrenas a tu Kukfu Y Esa es la idea ¿No? Entrenas a tu Kukfu Para convertirlo en Shifu Estilo de agua Obviamente Obviamente Estilo de agua Con el otro iba a elegir Me choca Porque El estilo oscuro Es mejor O sea El estilo de agua No sirve para nada Y es mi favor No importa Mientras más Mientras más haya Pokémon agua luchadora Más feliz soy Por favor Que seas agua luchadora Solo así te escojo Está muy buena la idea Pero Algo que no me gustó Es que estuviera Fragmentada por la historia No sé si tú sabías esto Pero Si tú no habías Terminado el juego Y jugabas La isla de la armadura Te permitían Hacer algunas cosas Pero te bloqueaban El progreso En esa historia Y entonces Tú tenías que Acabar la historia Y regresar Para poder concluir De hecho Si no mal recuerdo Tienes que haber Este Salvado al mundo De De Eternatus Para poder evolucionar Claro O sea Si no de plano Ah no sabía eso Sí Y lo mismo Los niveles de Los Pokémon Están capeados Dependiendo de Si terminaste la historia O no Entonces Que es diferente A como es En las niveles de la corona Claro En las niveles de la corona Si no mal recuerdo Los niveles están capeados A lo más alto Del juego posible O sea Es una región A la que vas Porque ya terminaste el juego En cambio La isla de la madura En teoría La puedes jugar La mitad Antes de terminar el juego Y ya después De terminar el juego Regresas y la terminas Que suena como una buena idea Pero a mí me A mí me disgusta mucho Porque es como que No vas a poder experimentarlo Por completo Sí Sí Mala idea Genera Y cuando regreses Ya ni te vas a acordar Si habías hecho tal cosa O tal otra Y no es como que Las actividades que te ponen a hacer En la isla Son realmente fascinantes Una es perseguir a los Slowpucks Sí No, 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 no Yo voy a estar completamente de acuerdo Pero perseguir a los Slowpucks Es lo mejor que he hecho En toda la saga Yo en esos Slowpucks Son demasiado graciosos ¿Por qué carajo Corren a la velocidad de la luz? Ok, ok A ver, a ver Una cosa Es que Ame a los Slowpucks Que corren a la velocidad de la luz Te doy eso Son muy graciosos Pero Pero la búsqueda Nada más ocurre en una área Porque precisamente Ese es otro problema Sí Te bloquean el acceso Al resto de la El mismo juego Y mira Es como mundo abierto Mira Sí, tienes razón Este La misma isla Te bloquea del resto Del resto de la isla propia Si no tienes Los upgrades de tu bicicleta Entonces Sí Una cosa es que no hayas terminado el juego Pero aparte encima Este Si no tienes el upgrade de tu bicicleta Tampoco Hay una parte gigantesca De la isla Que no puedes explorar Que te la pierdas Sí, sí, sí Entonces Yo por suerte fui ya Habiendo terminado todo Así que ya no me complicó No, a mí tampoco me complicó A mí lo que me molesta Es la idea De que pudiera haberme pasado Sí Porque obviamente Yo ya había terminado Comprendo, sí Literalmente el DLC salió Después de que había Después de que había Luego voy a desarrollar Luego voy a desarrollar Más esta idea Pero El motivo por el que me gusta La isla armadura Es porque para mí La sentí como un patio de juegos Y eso me gusta Y es lo que me motiva mucho De cara a La posible Novena generación De cómo lleven el mundo abierto Patio de juegos Me refiero a qué es eso Era un lugar Asentado Con sus zonas características Y luego te iban dando Actividades para hacer Allí entre medio Que avanzaba Una narrativa Más o menos simple Pero estaba enfocada Y tal Tenía un par de personajes Recurrentes y tal O sea No me encanta Pero me parece que tiene Un buen enfoque Que se puede explorar mejor Y eso Para mí fue muy satisfactorio Me gustaba recorrerla Me gustaba cómo está Estructurada y tal Etcétera La pasé muy bien Con la isla armadura Ahora ¿Qué pasa con las niñas de la corona? Que para mí no se siente Como un patio de juegos Se siente como un zoológico A mí me gusta ese zoológico Ese es mi problema Pero el zoológico Supongo que lo dices En el más sentido ¿A que nada más hay Pokémon random? Lo pongo así Lo pongo un poco En contraposición A la isla de la armadura Porque la isla de la armadura Como te digo Es un patio de juegos Que te van guiando Y te van dando ejercicios Para hacer Mientras que la isla Niña de la corona Casi no te daban nada Te arrojaban Te decían Mira hay unos Pokémon random Anda a hacer con ellos Lo que quieras Tenías al inicio Con el Cali Rex Dale Pero Era muy breve Y no mucho más Y todo lo demás Era eso Era Es lo que a mí Lo que yo justo no quiero De De una novena generación Que es Una región grande Donde el único atractivo Es que hay bichos raros Tirados por ahí Claro Claro Y es que no hay una experiencia Guiada Literalmente Eso es lo que me llama la atención Sí Porque Si tú piensas Los dos DLC En abstracto Son muy parecidos Pero el enfoque Muy distinto También Por cómo te guían La isla de Armadura Tiene una historia Más sólida Y directa O sea Como yo te dije O sea Todo está atado Sí está atado A que termines el juego Pero también he tratado A que hagas las cosas Que te están pidiendo Que hagas dentro de la isla Como ir a los slowpokes Como llegar a la torre Como entrenar con Cuckoo Una cosa que me gustó mucho De la isla Es justamente Primero Que tengas la elección De la torre que tú quieras Y segundo Que tengas que enfrentarla Con Cuckoo nada más Eso es un concepto Que me parece maravilloso La verdad Está muy cómodo Me costó saber Sí Sí Está difícil Tiene como Tres, cuatro intentos Sobre todo Porque al final Te dejan recuperarte No me acuerdo Creo que sí ¿No? No, no, no Creo que si pierdes Te tiran abajo Sí Te tiran abajo Y quieres volver a empezar Desde cero Creo que sí Sí Ajá Genuinamente Genuinamente era El reto El reto El reto No, o sea Es Me gusta mucho Esa idea Lo que no me gusta Es lo fragmentado De la moda que estaba De que tenías que Y repito Yo no experimenté eso Pero imagínate Alguien que Se compra el DLC Y literalmente Sí Qué idea tonta Para el primer Antes del primer gimnasio Cuando entras a la Vía Salvaje Ya te dicen Oye, por cierto Puedes visitar La Isla de Armadura Y es claro Y vas Y es como Ok, ¿por qué? Vas Ajá Vas Salvas a los Slowpokes O sea Atrapas a los Slowpokes Y literalmente Estás como Los Peces De Buscando a Nemo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea Te quedas sin hacer nada Tienes que esperarte Hasta que termines El juego Sí Está todo bloqueado Y eso es lo interesante De lo DLC De Spice Para mí Es el hecho de que No se parecen en nada Al juego base Oh no Para nada Porque el juego base Es un juego de Pokémon tradicional Con el área silvestre Y metida Medio porque sí De hecho el área silvestre Está metida En el medio Sí Está metida Porque sí Es como un experimento De mundo abierto Incerto Encima está el exterior Porque realmente nunca Tienes que ir al área silvestre La tienes que recorrer Dos veces Y un tramo chiquito Es opcional 100% Siempre tienes que recorrer El área silvestre O sea Salvo Sí Sí Salvo ir a buscar a Hawk Porque fue derrotado Y entonces Pueda entrenar Y es nada más Para que hables con él Y ya después Puedes regresar a la zona silvestre O sea En ningún momento Te piden de manera obligatoria Más que cuando lo encuentres Por primera vez Que regreses a la zona silvestre Es un experimento Yo creo que me llama la atención Sí Porque es muy interesante Estar el juego Porque es un juego lineal De Pokémon Con un mundo abierto Opcional Metido Hablando Es extraña ¿El escenario? ¿El zona salvaje? Otra cosa que no me gustó De la Isla de Armadura Es que me pierdo más fácilmente Ahí que en las nives de la corona Y es chistoso Porque uno diría Bueno Las nives de la corona Se supone que es un área más grande Tiene más cosas que explorar ¿Cómo es posible que...? No, sí, lo entiendo Lo entiendo Sí, sí, sí Está mucho más seccional En la Isla de la Corona Es mucho más legible Todo así Está más legible Sabes exactamente Dónde estás yendo El bosque Y yo entiendo que A lo mejor esa es la idea Que en el bosque Te puedas poner Porque es un bosque Pero lo odio El bosque es re confuso La emisión ahí es re confusa Todos los árboles son iguales Entonces Sí, sí Estoy subiendo un puente Y ya salí del otro lado De la isla Y es como Espera, yo quería entrar al bosque No salí al otro lado De la isla Y no sé Eso es otra cosa Que hace que me guste más La isla de la armadura Que de hecho Es que sí lo siento Como un lugar cohesivo En el sentido De que es confuso Lo que quieras Pero siento que los Pokémon Están muy bien estructurados Y que pertenecen Muy bien a su entorno Es como algo que me gusta Es como un poco a Lola Me gusta esa sensación a mí Y mi problema Con la nieve de la corona Es que siento que Fueron y arrojaron A todos los legendarios Porque sí Fueron y arrojaron A Pokémon random Porque necesitaban Llenar la Pokédex Los Pokémon de las nieves También son bien random O sea Tiene esa Pokémon Que no tiene nada que ver Con el climático Apareciendo así Sí, sí, sí Porque tenían que terminar La Pokédex Nada más Y es como que Muy interesante Sí, pero Por lo menos Los Pokémon que están en la isla Sí tiene sentido Que estén en la isla Y Qué bueno que estamos hablando De esto Porque me hiciste pensar En algo que no se me había ocurrido Antes de empezar la llamada Y es el hecho de que Estas dos observaciones Estas dos formas De afrontar el mundo abierto Son muy ocupadas Porque de vuelta No se parecen en nada Hasta ahí escudo Que el mundo abierto Está apartado completamente Acá sí La nieve de la corona Y la isla de la armadura Son dos experimentos De cómo jugar Con el mundo abierto Uno Como digo Un patio de juegos Donde tienes un par de actividades Que te van guiando A una narrativa lineal Y el otro Que es mucho más abierto Literalmente Tienes este tramo Haz lo que quieras Mi pregunta es ¿Cuál de los dos Va a ser Escalata y Púrpura? Esa es la duda Porque aquí estamos En un Al parecer Estamos en un En una Contrariedad Acá tú y yo Porque Yo Si Si mi sueño Es que el juego Sea un poco más Vuelve una armadura Yo creo que lo voy a disfrutar Mucho Pero así como La nieve de la corona Capaz no me enganche Tanto Claro Claro Y yo viceversa O sea Si es como Las nieves de la corona Pues me voy a pasar Mucho tiempo ahí Y lo voy a disfrutar Probablemente más De que si es como Como la isla Igual puede que Sí, sí, sí Claro También O sea que el patio de todos Sea algo permanente Pero que al mismo tiempo Tengas áreas Que tú puedes ir Y decir Ah, mira Me encontré con esto Las otras opciones Que el mundo abierto Como tal Sea como la nieve de la corona Y las historias Estas que están hablando Sean como Eso Como la isla de la armadura Eso sería bueno Porque Eso podría estar bien Sí Bueno Listo Resolvimos Carlate y Púrpura Para el final del podcast Ya Ya, así quedó Oh, bueno ¿Sabes qué? Este Eso sí Me gustaron más Los personajes De la isla Que los de la nieve Y yo te dije Que amo a Peony Pero Peony Es que Peony Se carrea a eso Porque no tiene Casi personajes Claro Claro Y Calyrex 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 está bueno También Pero eso Sí Sí Pero la isla Tiene Dependiendo de qué versión Este Algo Sí, sí, sí Yo tenía el psíquico Que era un caje de risa Este chabón Es muy cringe Y me gusta Yo lo amo Lo amo más que Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí La otra me da un poco Como más igual Lo cual me da pena Porque básicamente Xamina vino a confirmar Que todos los rumores Del Dostock De Galar No existían Fueron falsas Ya sí Al menos Yo cuando la vi Sí Dostock Galar Y al final Slow Slow Slowking Galar Los dos Sí Qué decepción Y qué raro Porque entonces ya no era bicho Era veneno entonces ¿No? Sí, sí, sí Pero sí que hubo veneno Como los dos tipos De Del slowking El logro Sí Y por último Tienes al maestro Que es uno de mis personajes Es muy simpático Mostardo es muy copado Sí, sí, sí Está buena, está buena Aprovechando que ya hablamos De un poquito De los DLCs ¿Cuál es tu percepción Del juego Post-DLCs? Creo que estamos de acuerdo En que no sentíamos Que le hicieran falta Sí No solo No solo no siento Que le haga falta Sino que mi problema Es que como lo jugué En un Tan apartados Me cuesta pensarlo Sí Sí Me cuesta pensarlo Como parte de lo mismo Para mí son como un juego aparte Es que A mí me gustaría Para mí son tan distintos Que ni siquiera Me parece justo evaluarlo En consonancia Porque siento que evaluarlo Como si fuera El paquete completo Es decir Evaluarlo como Mera suma de contenidos Mío Me da igual A mí No me dice nada Sí, claro Pero es más interesante Evaluar cada El juego base Y cada uno Los DLCs Como experiencias propias Personalmente Esto lo vamos a hablar En otro podcast Pero ¿Tú consideras A los DLCs Como precursores De lo que vimos En Legend Sources? ¿O también son Sus cosas Completamente diferentes? Sí Para mí Es una Dicho Yo siento que Arceus Se parece un poco más A la Isla de Armadona De hecho Sí Como te secciona Y te guía Al contenido Sí, sí, sí A mí me gusta Por eso mismo Yo disfruto Un huevo Arceus Ya yo voy Espoileando Mi dos miliones Me gustó un montón El juego Gracias a esas Luego desarrolló Por qué Pero sí Sí, sí Esa estructura Me gusta Me llama la atención Y sí Full Que son el precursor De eso Y creo que son De por sí Arceus Creo que va a ser Otro ensayo De cara Al escarlate Púrpura Oí que El equipo Que hizo Arceus Es diferente Es distinto Sí Sí, sí, sí Yo lo único Que pido O sea Yo quiero Que mantengan La experiencia Normal De una De una aventura De Pokémon Pero Sí Arceus Sí trajo Buenas cosas De calidad De vida Que me gustaría Que tuviera La franquicia Cosas como La subida De nivel Fuera de Un menú O este Ay, sí Full, por favor Eso es buenísimo Sí Sí, o sea No me malentiendas No quiero que Los juegos sean Como Arceus Quiero que sean Quiero que las cosas De calidad de vida Lógicas Se traduzcan A la franquicia También A la franquicia Subicipal Yo voy a pedir Otra maña De calidad de vida Adiós Por favor A las pantallas De transición Al iniciar un combate Sí, por favor No quiero tener que esperar 20 segundos Para empezar un combate Sí, same, same Arceus ya lo hizo bien Basta Arceus me transformó O sea Saca tu Pokémon Pum Listo, estamos Ajá Avientale tu Pokémon Al Pokémon Que es lo mejor de todo Si sabías Que puedes atacar El problema es que no va a pasar Porque ya mostraron combate Sí Y si es una pantalla apartada Sí, va a ser por decisión Que es un ensayo Efe Pero aún así Hay que ver Hay que tener buenas esperanzas En el juego Todavía nos pueden sobrevivir Es más Puede que salga algo En lo que hacemos En el siguiente Así es, así es Lo más probable es que haya Uno trailer O quizás dos Porque no falta tanto Para el juego Estamos a casi dos meses Para que veas Sí, estamos a casi dos meses Es noviembre cuando sale, ¿no? Noviembre, sí Once, creo Algo así Ah, ya tiene día No me acordaba yo de eso Sí, sí, sí Falta poquito Ya falta muy poquito Sí, sí van a salir Los trailers entonces Esencialmente Sí, sí, sí Pero pues por lo que tienen ahorita Creo que voy a seguir Prefiriendo velar Y bueno Ahora que satisfactoriamente Nos han escuchado hablar Por horas Tanto de los Tanto de lo que ya hemos visto De Escarlata Y de Violeta Y de nuestra opinión final De Espada y Escudo Me gustaría saber ¿Qué opinaron ustedes? Díganos en los comentarios Primero ¿Qué esperan ustedes De los nuevos juegos? Y segundo Ya en retrospectiva Después de todo este tiempo Si DLC redimió A los juegos De Escudo y Espada O si de por sí Nunca les terminó de gustar ¿Qué opinan ustedes De los temas en general? Sí, además están ahí Con muchas ganas De leer lo que puedan opinar Al respecto Pero básicamente Con eso Nos vamos retirando Espero que les haya gustado Esta dinámica Y muy pronto Nos vamos a encontrar Más Pokémon Escarlata Y Purpra Y más info De próximos juegos Que podríamos estar comentando Win-win Esos que no existen Esos que no existen De eso no se hablan Muchas gracias Por invitarme Por organizar esto Lo pasamos muy bien Y nos vemos En la siguiente edición Entonces gente Gracias a ti por venir Sophie Hasta pronto Si les quieren Que descansen No, espera Que descansen Que descansen Chao Chao, chao 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 Chao